Buenas noches, gracias por estar. Edición más que especial de Intratables en un día histórico para la República Argentina. Como decíamos hoy, verdad, verdad es la palabra, justicia, podría ser también. Los argentinos queremos y debemos saber qué ha pasado por nuestra historia, por las víctimas de AME, por los familiares y por todos nosotros. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir con nosotros una noche llena de personalidades, de políticos, de gente que viene a dar su punto de vista, en un día que, como decíamos, va a marcar un antes y un después. Bueno, carta de la Presidenta, Johnny. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Lo último es la carta de Cristina que da a entender que la idea del suicidio es la que más le cierra a ella. La Presidenta dice que el Poder Judicial debe investigar, como también debe investigar el hecho de que sea un empleado de la Fiscalía el que suministra el día sábado el arma calibre 22 que le provoca la muerte al fiscal Alberto Nisman. Para defensa, se pregunta Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué para defensa una calibre 22, un arma calibre 22 cuando el fiscal vivía en la Torre Le Parc de Puerto Madero? Con sistemas de vigilancia inteligente, con códigos de ingreso, con monitoreo de cámaras, con custodio constante de prefectura, se sigue preguntando Cristina Fernández de Kirchner. Y contaba, además, con custodia propia de 10 agentes de la Policía Federal. ¿Qué fue lo que lo llevó, y esto vuelvo al principio, a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? O sea, Cristina confirma, según su propia visión, más lo que dijo hoy la fiscal, que ahora lo vamos a estar repasando, Santiago, que la idea que tiene el gobierno es que Nisman se suicidó. A ver algunas imágenes de lo que está pasando en este momento. Ahí vemos imágenes de Plaza de Mayo. Está Cristian Balbo. Cristian, contaba un poquito cuál es la sensación, cuál es, digamos, de alguna manera, el sentimiento de toda esa gente que ha salido a la calle y ha ido, nada más y nada menos que a Plaza de Mayo, ¿no? A pedir justicia, a pedir que se esclarezcan los hechos acontecidos. Te escucho, sí. Santiago, hace aproximadamente una hora y media que comenzó esta concentración en la Plaza de Mayo a la altura de la pirámide. Hay un amplio operativo de seguridad. Una concentración pacífica donde primero hubo un minuto de silencio, donde también se entornaron las estrofas del himno nacional. Hay gente hasta las escalinatas de la Catedral Metropolitana y también hasta el Cabildo. La leyenda de la mayoría de los carteles dicen, yo soy Nisman. Lo que narbolan son banderas argentinas, no políticas. No hay presencia de políticos en esta concentración. Aplausos en todo momento. Vos podés observar la imagen, la por sí sola. La concentración, entonces, en esta noche porteño, después de la información de la muerte del fiscal Alberto Nisman, aquí en Plaza de Mayo, vos podés observar la cantidad de gente. La presidenta no estuvo hoy en casa de gobierno, estuvo en Olivos. Sí hubo una reunión en la que participó el jefe de gabinete, Capitanich. También el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández. El ministro de Justicia, Juli Alac, con el presidente de la DAIA y de la AMIA. También se firmó las dos cartas que firmó el secretario de Seguridad y el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, pidiendo que se clasifiquen la documentación para dar a conocer a los agentes de inteligencia que participaron de esta investigación. Esa fue la actividad que hubo hoy en casa de gobierno. Y esta es la concentración, entonces, la imagen de la gente que se acerca aquí a la Plaza de Mayo de manera pacífica. ¿De cuántas personas más o menos estaría hablando? Mirá, no hay todavía precisión. Yo creo que, a ver si podemos mostrarles, levantamos la iluminación. El camarógrafo te puede mostrar. No podemos darte la cantidad exacta de personas. No hay cifras oficiales en estos momentos. Lo que sí te puedo confirmar es que, desde la pirámide de Mayo hasta el Cabildo y hacia arriba de Avia e Irigoyen, hay gente. Es decir, la mitad de la Plaza de Mayo está ocupada en estos momentos por vecinos que se han acercado, la mayoría autoconvocados. En el volante, como bien te decía, banderas argentinas. Hay gente desde la pirámide hasta Avenida de Mayo y hacia ambas márgenes de esta plaza, Santiago. En instantes volvemos. ¿Está Liliana Franco con nosotros? Liliana, que estuvo todo el día en Casa de Gobierno. Sí, estuve todo el día en Casa de Gobierno. Apenas se conoció la noticia. Debo agregar que efectivamente se hizo un vallado tal que la gente, para llegar a la plaza, a la mitad de la plaza, le cuesta. No es fácil llegar en este momento a la plaza para graficar un poco. Un nivel de operativo impresionante. En la Casa Rosada había consternación, Santiago. Había sorpresa. Y por supuesto, en todo momento, en off the record, te ratificaban la hipótesis de suicidio y te ratificaban que hoy Nisman tenía que presentar pruebas y que evidentemente no las tendría y que por lo tanto este hombre se habría quitado la vida. Esta era la información que daban. Silencio de parte de la Presidenta. De hecho, recién ahorita, hace poquito, se conoció la carta de ella y la única información oficial fue la que dio en su momento a través de las cartas donde se desclasifica la información de la Secretaría de Inteligencia. Para que está con nosotros Gabriel Levinas. ¿Cómo andas, Gabriel? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Quiero tu punto de vista, tu lectura de un día que va a ser histórico para los argentinos. Yo creo que este día marca una anteciencia después y queremos saber de alguna manera cómo quedamos o cómo nos reacomodamos para, de ahora en más, encarar lo que va a ser una investigación ardua. La investigación sobre la causa en sí tiene más de 20 años ya. Y la realidad es que no hubo un solo gobierno que haya hecho lo que corresponde en términos de cumplir con la responsabilidad del Estado en la investigación de la causa. Acá hubo querellas que fueron más blandas, más duras, pero la querella es una suerte de fiscal privado. La responsabilidad está en el Estado y el Estado no cumplió nunca con su responsabilidad. Bueno, porque no lo cumplió. Básicamente, los primeros cuatro años, cinco años, mientras estaba Galeano, tiraron todo el tiempo la pelota afuera, destruyeron una enorme cantidad de pruebas, la policía encubrió, la SIDA encubrió, el gobierno encubrió, la prueba de que esto es así es que muchos libros están procesados. Y es muy difícil si de entrada la gente que tenía que investigar encubría que, digamos, lo que dejaron ahí es una destrucción de pruebas, es una destrucción de evidencias, testigos que no fueron, hubo un montón de testigos heridos en el atentado que nunca fueron ya vamos a declarar. Entonces, de entrada, los bomberos y la Policía Federal robaron las pertenencias de todos y cada uno de los cadáveres. Se llevaban la plata, los relojes, la querella no se animó a denunciar eso, todo el mundo sabía que eso había pasado. Entonces, la pregunta que yo me hice en aquel momento es, si no se animan a denunciar un robo simple, ¿se van a animar a enfrentar a quien puso la bomba? Yo creo que eso marcó bastante el devenir después de toda esta causa. Donde, grandilocuentemente, cada vez que llegaba el aniversario aparecía alguna nueva cosa para tirar de la prensa, los diarios, yo veía Página 12, Coleman, Román Lesman, comprando absolutamente la versión de Galeano, que después lo vimos tiempo más tarde, pagando 400 mil dólares al principal imputado en la causa, para que mienta, ni siquiera para que diga la verdad. Esa es la base, eso es el principio de la causa asmia, pero después no cambió. Yo escuché decir en varias oportunidades al propio Nisman, inclusive, que el único gobierno que hizo algo, o que hizo más, fue el gobierno de Néstor Kirchner. Y es cierto, porque el gobierno de Néstor Kirchner inicialmente puso bastante dinero para crear esta nueva unidad que dirigía Nisman, pero la realidad es que los verdaderos archivos y la información nunca se abrió. Es decir, que todo esto fue siempre anuncios, 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 pero la verdad es que la causa nunca se investigó. ¿Qué es lo que no se investigó? Yo creo que es muy difícil saber quién fue, y cualquiera que te diga con certeza quién fue está mintiendo, porque sería suponer que uno es tan inteligente para haber entendido todas y cada una de las manganetas que nos hicieron tipos especializados en hacer manganetas. Es decir, policías, porque la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Fuerza de Seguridad, están más entrenadas en ocultar pruebas que en esclarecer asuntos. Entonces, yo no tengo tanta inteligencia para saber todas las veces que me hicieron meter la pata y comerme algo que en realidad no era cierto. Lo que sí pude encontrar es un montón de casos donde ellos habían mentido y lo demás. Entonces, sobre esa base, cualquiera que te diga esto fue así o fue allá, está mintiendo o está sanateando. Yo lo que te puedo decir sí es que Irán, que siempre fue el principal sospechoso, es probable que sea cierto, no existen en la causa elementos contundentes que demuestren que fue Irán, existen sí informes de inteligencia que así lo indican, pero que no han sido después llevados con pruebas concretas al asunto. Esto no significa que Irán no sea, significa simplemente que no está. Ahora, lo que sí es seguro es que si vos tenés a toda la Policía Federal, a la CIDE, al gobierno de Menem y a los gobiernos posteriores haciéndose los tontos, ¿por qué alguien va a encubrir a un terrorista extranjero que ni conoce? ¿Por qué tan...? Pienso en el dolor y, aparte, el costo de todos los gobiernos, porque esto ha significado una fortuna. Y desconfianza. ¿Cómo? Y desconfianza, Santiago. Lo que explica muy bien Gabriel es que las dos principales pistas hoy tienen denuncia por encubrimiento de dos presidentes. La pista siria, hay una denuncia de encubrimiento del expresidente Menem y está procesado por esto. Y la pista iraní, que era hasta ahora, como dice Gabriel, la que más parecía ser, la más válida, la más legítima, ahora aparece una denuncia del fiscal de la investigación, del fiscal especial, designado por Néstor Kirchner en el año 2004, estoy hablando del fallecido Nisman, diciendo que había una confabulación criminal por parte del Estado todo, encabezado por Cristina, por el canciller Timerman y por grupos piqueteros cercanos, para decir, no, Irán no fue, y a cambio de eso, bueno, explotar el comercio entre ambos países. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Vos decías recién que había una encuesta. Ya dando vuelta. Sobre 500 casos una, sobre la otra, son llamadas telefónicas. La primera, el 73%, la gente así, a primera, no cree que se trata de un suicidio liso y llano. O sea, determinación personal, el sábado me llega un revólver de un empleado que ya declaró ante el juez, me pego un tiro, y el 71% de los encuestados cree que no se va a conocer la verdad. No de AMIA, sino ya de lo que es una causa paralela y aleatoria que tiene que ver con la muerte, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Indudablemente el hecho de la muerte del fiscal Nisman afecta al gobierno. Bueno, lo están diciendo los colegas, cualquier perjudicado, el perjudicado más importante en este hecho reciente es el gobierno. ¿Inigmas? Por supuesto, obviamente. Ah, bueno. Obviamente. No, no, te agradezco. Inigmas, no, de las víctimas. La hija, la familia. Estaba respondiendo a la pregunta de... Sí, sí, política, se entendió. ¿Cómo afecta al gobierno, no de Nisman? Pero lo que esto me parece que nos debe marcar a quienes tenemos responsabilidad política es una gran responsabilidad, una gran prudencia. Actuar con mucha serenidad. Bregar para que la justicia esclarezca rápidamente el hecho. ¿Cuál es la causa de la muerte de Nisman? Todo indicaría que es un suicidio. Me gustaría corroborarlo acabadamente con la justicia. Pero también, simultáneamente, con la misma celeridad, yo, antes de que ocurriera este hecho lamentable, que me duele, que es la muerte del fiscal Nisman, critiqué abiertamente la denuncia porque era considerada falta de sustancia, frágil, sin ningún tipo de sustento. Pero me parece que corresponde investigarla. Corresponde que esa denuncia que hizo el fiscal Nisman se investiga hasta las últimas consecuencias. Porque esto que piensa la sociedad, este descreimiento, ya no afecta ni a un gobierno, ni a un partido político. Está afectando a una estructura política, que son las instituciones. Estamos a meses de elecciones y no es bueno llegar de esta forma. Por eso es importante que la justicia actúe rápidamente. Tanto en esclarecer cuál es la causa de la muerte del fiscal Nisman, y también en investigar hasta las últimas consecuencias las denuncias, que aunque yo no comparta, es una posición mía, particular, subjetiva, las denuncias que él hizo respecto a la Presidenta y a otros funcionarios de este gobierno. Es lo que todos queremos saber, ¿no? Sí, por favor. Bueno, ese es el tema, ¿no? Las famosas escuchas o los CVs a lo que hacía referencia el fiscal Nisman. Él siempre sostuvo, porque es un hombre de derecho, que esas escuchas son indiciarias. A ver, yo en una escucha puedo decir, sí, Santiago del Moro es el que mató a tal. Es indiciario. Él decía que tenía documentación probatoria. Yo hablé hace minutos nada más con gente del juzgado del doctor Lijo, que anticipó su regreso de las vacaciones, y lo primero, la primera manera que tocó fue... Todos los humanos ahora. Exactamente, pedir toda la documentación. De esos famosos 300 CVs a los que hacía referencia el doctor Nisman, que eran más de 900 horas de grabaciones, en el juzgado del Lijo, en este momento hay 19 CVs. Todos ellos tienen una anotación, o sea, estaban prolijamente documentados. Dice, por ejemplo, en el minuto tal del CV tal, ahí hay determinada conversación. Eso está en este momento en el juzgado del Lijo, que también como medida lo que ha tomado es pedir... No, están reducidos. No es que falte información, no es que de 300 solo quedaron 19, sino que se redujeron para compactar toda la información. Y pidió una custodia especial justamente para resguardar toda la documentación. Igual, lo que estamos viendo ahí no es simplemente lo que ha pasado hoy, sino que son más de 20 años de impunidad, ¿no? Esto es 20 años de no saber qué pasó, de que venga un gobierno y te diga una cosa, venga otro y te diga otra, de esta tranza, de la corrupción, de la injusticia, todo mezclado. Ahora están golpeando la reja, hasta el momento era todo pacíficamente, lo que se llevaba adelante en Plaza de Mayo. Cristian, te escucho, por favor. Sí, Santiago, acaban de comenzar a golpear la reja aquí en Plaza de Mayo. Ahí le pedimos a Añal Torres, a nuestra camarógrafo, que te muestre la imagen. Vos podés observar lo que está ocurriendo en estos momentos. Los manifestantes comienzan a golpear la reja. La infantería se ubica del otro lado, se posiciona. La concentración era pacífica, hasta recién hubo un minuto de silencio, se entonaron las estrofas del himno nacional, no hay bandería política. Se observan banderas argentinas, carteles que dicen Yo Soy Nisman, muchísimas familias. Media Plaza de Mayo, ocupada por manifestantes, por vecinos, desde la pirámide de Mayo hasta el Cabildo y también hasta la Catedral Metropolitana. Y usted puede observar lo que está ocurriendo. Las personas que se ubican sobre el vallado, observen lo que está ocurriendo, comienzan a patear al vallado. La infantería se ubica del otro lado. La intención es poder voltearlo. Recién casi lo logran, casi voltean dos paneles. El infantería se va a actuar de inmediato. Comienzan a volar también algunas piedras en el fondo. Algunas botellas también de plástico, que están volando en estos momentos. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Una contracción que hasta recién era pacífica, una hora y media de concentración. Tiene una clase de inconveniente. Ahí, Añé Torre, nuestro camarógrafo les va a mostrar en detalle lo que está ocurriendo. Se ubicó sobre una escalera para poder mostrarles esta imagen. Pueden observar lo que están haciendo en estos momentos, tratando de empujar, haciendo fuerza con las piernas y con los brazos. La policía se ubica del otro lado del vallado. Están volando también objetos, botellas, alguna que otra piedra también. Esta es la imagen. Esta es la imagen de lo que está ocurriendo, lamentable. Una contracción que hasta recién era pacífica, sin incidentes. Con vecinos que se habían concentrado a la altura de la pirámide de mayo. Hay que decirlo, hay bastante gente aquí en la Plaza de Mayo en estos momentos. Carteles que dicen, yo soy Nisman. El reclamo de justicia. Pero un grupo, un grupo de personas comenzó a ubicarse sobre el vallado. Le intentaron voltearlo. Lo lograron con dos paneles. Y a la gente comenzó a contagiarse. Se comenzó a acercar entonces hasta el vallado. Lograron tirar los dos paneles. La policía actuó de inmediato. Hay insultos también en estos momentos. Mucho nerviosismo, mucho nerviosismo. Una contracción que hasta recién parecía ordenada, tranquila, sin inconveniente. En el reclamo de justicia, lo estamos mostrando, estamos haciendo zoom. Es lo que queremos lograr. Me piden, me avancemos. Ahí le pedimos a Añal Torres, a Camarófos, que pueda avanzarlo. Que pueda hasta el lugar donde están los vecinos concentrados en estos momentos. Ahí está acercando entonces el camarógrafo también. Hasta el lugar. Digamos que esta reja divide la Plaza de Mayo siempre. La situación que se desborda entonces. Más cercana a la Casa Rosada. Divide la Casa Rosada por la Casa de Mayo. No, perdón. Este es el límite de la Casa Rosada. Parte la plaza por la mitad. Sí. Queda uno de los monumentos, o sea, donde se hizo la bandera, queda del lado de la Casa Rosada. Ahora, es literalmente la mitad. Eso lo instauraron los Kirchner, antes no existía ese vallado. Además, recordemos que la Casa Rosada también, por los Kirchner, tiene unas rejas altísimas. Y la policía se ubica detrás de ese vallado y protegiendo uno, cuerpo por cuerpo, la otra valla. Bueno. Hay que decir que en las redes sociales se están registrando fotos de manifestaciones en Córdoba, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Pinamar, en Cabildo y Juramento, en Tucumán, Mendoza ya lo dice. Son muchas las provincias donde la gente espontáneamente se está movilizando. Probablemente el gobierno, con la carta de Cristina Kirchner, con las declaraciones de los diputados oficialistas, ha perdido una oportunidad única de mandar un mensaje claro. Yo creo que lo que nos comentaba Jolie, si bien no lo hemos leído con detenimiento porque fue breve, estábamos hablando antes de empezar el programa sobre la síntesis, no hay un mensaje claro acerca de qué es lo que sabe el gobierno o lo que sabía. O sea, porque deja entrever que hay un poder o que hay algo detrás del suicidio o suicidio inducido. Alimenta la conspiración. Totalmente. Y esa conspiración el gobierno es el que más elementos puede tener para poder explicarse a la población. Si hoy escuchabas a Domínguez y a Di Tulio, la sensación que te daba como ciudadano era que vos esperabas algo que viniera mucho más contundente por parte de los legisladores, sobre todo del Frente para la Victoria, que son mayoría, vos que hubieras dicho, no, queremos respuestas, queremos saber qué pasó, no. ¿Qué hubiera esperado yo como ciudadana? Señores, vamos a crear una comisión, vamos a ver qué pasa, vamos a ver una comisión investigadora, seguidora del caso, más allá de que teóricamente la haya. Pero lo que veía era nada. Y lo primero, con lo primero que empezó Julián Domínguez, fue mostrando el diario Clarín y hablando de Mañeto. Eso no es lo que espera una ciudadanía. Digamos que coincidimos todos, no estamos de acuerdo con esto. Una cosa es pedir justicia, marchar pacíficamente, que es lo que necesita Argentina, paz, serenidad, y no estar tirando una valla que no tiene el más mínimo sentido, porque la valla protege siempre, todos los días, la casa rosada. Así que creo que no estamos de acuerdo ninguno con esto, lo repudiamos porque buscamos otra cosa, no enfrentamiento con enfrentamiento. Y porque también justamente no podemos desembarcar el suicidio, suicidio inducido o asesinato. Todavía nadie puede saber ni afirmar qué es lo que sucedió con el fiscal Nisman. No podemos desembarcar lo del año electoral que estamos viviendo, de todos los intereses políticos que se están jugando en el medio, y de la interna de inteligencia de la que ya estuvimos hablando. Con lo cual, podemos también pedir a la gente que mantenga la serenidad, porque hay muchos sectores implicados en todo esto, que pueden beneficiarse con incidentes, ¿no? Sí, Adrián, buenas noches. ¿Cómo se pueden provocarlos, digamos? ¿Desde qué lugar se para la oposición ante semejante hecho? A mí me parece que, primero, hoy es plantear lo siguiente. Nosotros llevamos 20 años, efectivamente, de impunidad, y no es una causa, una sola causa de impunidad. En general, la Argentina tiene sensación de impunidad, donde no hay determinación de responsabilidades. Y en el atentado más terrible que le ha tocado vivir al país, hay cero condena, cero responsabilidad. Entonces, en este contexto se da hoy la muerte del fiscal. Para plantear que queremos una investigación rápida, que determine responsabilidad, no puede ser que se hable de la hipótesis del suicidio. También, y esto obviamente hay que dejar de trabajar a la justicia, pero Nisman no es un improvisado, Nisman no era un juez de falta. Nisman era alguien que llevaba hace muchos años una causa muy pesada. Era alguien que había impulsado el procesamiento sobre el expresidente Menem. Una causa que, por encubrimiento, se lo procesó y fue a juicio oral. Entonces, lo que estoy diciendo es, no hay que descartar la hipótesis del suicidio, pero lo que digo es, si fuera un suicidio, ha sido un suicidio bajo determinado contexto y ha sido un suicidio, desde el punto de vista, inducido. En donde los intereses que estaban detrás de la causa eran muy fuertes. Entonces, habrá que analizar el rol de los servicios de inteligencia. ¿Cuáles eran los intereses que vos creés que hay detrás de la causa? Yo creo que hay tres cuestiones muy fuertes que hay detrás de la causa. Los servicios de inteligencia, claramente, con internas cruzadas, pero con un rol... La verdad que la inteligencia argentina hay que replantearla, ¿no? Es... son agentes que están sospechados de... De todo. De todo. De perseguir periodistas, de perseguir políticos, de chantajear, etcétera, etcétera. En ese contexto se... Y la verdad es que el servicio de inteligencia tuvo mucho que ver con lo que decía Gabriel. La SIDE durante mucho tiempo se dedicó a desviar las pistas. Porque cuando apareció la pista siria, la SIDE se encargó de plantar, la SIDE y la Fuerza de Seguridad, la pista de la policía bonaerense. Y lo otro que digo es, aparece esto en un contexto en donde, efectivamente, Nisman viene a decir, bueno, hay un encubrimiento y señala al gobierno como parte del encubrimiento de los funcionarios o los exfuncionarios iraníes que estaban siendo investigados en la causa central. Entonces, bueno, los intereses están desde el gobierno, desde la pista iraní y desde lo que han sido los agentes de inteligencia, ¿no? Pidiendo, por favor. Nosotros a la mañana dijimos que nos parecía un poco veosímil la hipótesis del suicidio, que es la que algunos funcionarios decían que existía. Y eso porque, por lo menos dos diputadas de mi bloque, las diputadas Bullrich y Alonso, habían hablado con el fiscal, habían coordinado para hacer la reunión en la que tenía que ir Nisman hoy. Y tanto ellas como otros amigos del fiscal nos informan que la actitud del fiscal Nisman era absolutamente proactiva, que estaba íntegro, que estaba convencido de lo que estaba haciendo, que quería cumplir con su deber, iba a dar información al Congreso. Estamos discutiendo en qué condiciones tenía que hacer la reunión del Congreso para que Nisman pudiera dar información. Así que nos parecía inverosímil esta hipótesis del suicidio. Finalmente a la tarde, hace pocos minutos, el oficialismo del Frente para la Victoria ha dicho que su hipótesis es lo que dan suicidio inducido. Suicidio inducido es asesinato. No, no hay ninguna diferencia. A vos te agarran el dedo, te hacen prestar el gatillo. Sí, pero no explica quién, no explica quién es el autor y el otro. Porque es la mejor forma de asesinar el suicidio inducido. No, no, pero está bien, porque es muy importante lo que señala Federico. La fiscal hoy dijo, se descarta la participación de terceras personas. O sea, no fue, según la fiscal, no fue nadie. Al exterior, un segundo, un segundo, no fue nadie y lo mató en el hecho. Antes de ver los videos, ¿no? Antes de ver los videos. Dijo, el arma no era de Nisman, el arma era de un empleado de la unidad fiscal que se la prestó por pedido de Nisman para proteger a su familia. Y recién confirmó, hablando con nosotros, con Antonio Laje, se barajan dos hipótesis. Dijo, suicidio o suicidio inducido. ¿Qué es lo que le falta a la fiscal? Y es la pregunta que deben tener todos en esa plaza. El móvil, ¿por qué? ¿Por qué te matás en esta etapa de tu vida cuando estás a punto de dar una conferencia con ustedes, los diputados, opositores y oficialistas, explicando que había una confabulación criminal de un gobierno para encubrir que el verdadero autor del apretado era irán? La pregunta que se ha hecho todo el mundo desde que se enteró esta noticia es ¿cómo una persona que estuvo tanto tiempo investigando, que hace semejante denuncia, una persona que conoce de qué se trata todo esto, que conoce la causa, investiga tanto tiempo y horas antes de hacer la presentación se quita la vida? Es lo que nos preguntamos todos. Y la pregunta, Gabriel, que te quería hacer como periodista que sos, es ¿cómo se rearma el gobierno de Cristina Kirchner después de este golpe? ¿Cómo continúa? Yo creo que esto es un golpe fuerte para el gobierno. Yo le escuchaba a Chino Navarro, primero diciendo que la denuncia, no estaba de acuerdo con la denuncia, como si hubiese leído la denuncia, cosa que es imposible que lo haya hecho. Por lo tanto, no estar de acuerdo con algo que no leíste, me parece que es una posición más política y se está olvidando que además es una causa donde hay 85 personas muertas y de privilegio a la política por encima de la verdad. Lo escuché a Bervisky hacer lo mismo. Bervisky citaba hoy a una manifestación en contra del fiscal Nisman sin haber visto las... son cientos de horas de escuchas, son un montón de investigaciones para confirmar esas escuchas, hay un montón de elementos que nadie conoce y sin embargo estaban en contra. Esto es un dato para tomar en cuenta, del mismo modo que sin haber visto los videos ya saben que no había nadie. Quiero aclarar que yo, para no hablar del cohete, llamé a dos agencias importantes que hacen seguridad tecnológica, una es francesa y la otra es italiana, y te dicen que desde afuera, el país inclusive se puede manejar las cámaras y se pueden borrar 10 segundos, 30 segundos de reeditar. Digamos que eso... Hoy, la única garantía que nosotros podemos tener de que esto realmente lo que se investiga va a ser como es, es si quien investiga hace las cosas bien y es honesta. Y la realidad es que nosotros esa garantía en la Argentina lamentablemente no la tenemos. Respecto de cómo sigue cierto lo que dijo Navarro, de que esto al gobierno le hace muy mal. Pero no podemos descartar también que lo que había en esa información, por ahí le hacía más mal. Entonces no podemos descartar tampoco al gobierno como sospechoso. No digo que lo sea, quiero decir... Esa información está. ¿Pero quién se va a animar a utilizarla? Esa información la tiene Marías Ligas. No, es que tampoco... Perdón, perdón, perdón. Yo no terminé, pero tampoco quiero extenderme ansiado. El Secretario de Seguridad, Bernie, que estuvo ahí, estuvo un montón de horas inexplicables. Antes que la fiscal. ¿Por qué el hombre... Si entró ahí, lo vieron muerto a Nisman, lo primero que se dice es que Nisman está muerto, punto. ¿Por qué estuvieron seis horas para explicar lo que pasaba? Para preservar la escena. Él puede decir que estaba muerto sin tocar la escena del crimen, digamos. Lo que estaban haciendo es lo que se hizo en la época de los milicos, que es agarrar y ordenar, arreglar, sacar, poner, y después recién hablar. Es armar una escena. Porque si no, no se explica. No hay ningún motivo. Porque yo estuve hasta... Era a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, estábamos esperando que nos digan algo y no nos decían nada. ¿Y qué pasaba ahí adentro? Nadie sabe lo que pasaba ahí adentro. Es una cosa totalmente absurda. Es decir, como si fuese que ponen un manto, decidimos qué hacemos y después decidimos qué hacemos. No solamente eso, Bernie llegó antes de la jueza. Bueno, pero a ver, a ver, para Chino, no sé si le contestará algo. No, primero reiterar lo que dije. Obviamente yo conozco la causa por lo que he leído en los medios. Ninguno puede hablar de la causa porque consta de 360 fojas que misma no se la mostró a nadie. Ahí es un resumen de 50 fojas. Estamos hablando de un resumen de un trabajo de 360 fojas. El gobierno descreció de la causa... Perdón, yo estoy hablando de lo que pienso yo, que generalmente coincido obviamente con el gobierno. Yo cuando leí los fundamentos en los medios donde se publicó la acusación del fiscal Nisman, me pareció que carecía de fundamento y sigo pensando lo mismo. Simultáneamente digo que hay que investigarlo, porque es mi opinión que es relativa, que es subjetiva. No estoy diciendo que tengo la verdad. Hay que investigar. En el caso de Debería y Esteche también, porque hay silencio ahí, ni una palabra. A mí me parece que todo lo que las escucha, si bien acá la señora periodista habla de indicios, en sí no dicen absolutamente nada. Pueden ser indicios de otras cuestiones, veremos, pero por lo que leímos, la verdad son absurdas. Vamos a otro tema. Decir que estamos como en la época de los militares, ese es un disparate. La verdad, estamos en democracia, una democracia joven, con falencias, con cuestiones por corregir. Joven, ya no somos jóvenes. 30 años tenemos. Es cierto que hace 20 años que lo de la AMIA no se ha esclarecido, la Embajada de Israel tampoco, hay un montón de hechos que lamentablemente no hemos esclarecido, y yo no quiero que ocurra lo mismo, ni con la causa de la muerte de Nisman, ni con la denuncia de Nisman. Es más, cuando uno habla de esclarecer, y dirá hasta las últimas consecuencias, le debe ocurrir a alguno de ustedes, hasta uno es escéptico de lo que uno mismo dice, porque lo hemos repetido muchas veces. Bueno, yo no quiero ser escéptico. Como cualquier persona que nos está viendo, necesito creer, nuestras instituciones tienen que darnos ahora, y nosotros somos parte de estas instituciones, una revelación rápida. Por eso es importante que la justicia rápidamente explique la causa de la muerte. Bueno, pero 20 años no explicaron nada, chico. Bueno, está bien. Si vamos hacia atrás, podemos hacer un campeonato de escepticismo. Yo estoy hablando de este hecho. Y de la denuncia de Nisman, que tampoco tenemos que olvidarnos, porque esto es lo que motivó toda esta situación, también hay que investigarla. Yo la considero sin fundamento, pero me puedo equivocar. Investiguémosla. Bueno, se van a dar a conocer los nombres de los agresos de inteligencia. Sí, compañero. Los primeros minutos después de la muerte del fiscal. La justicia hoy, en realidad, iba a hacerse cargo de la fiscalía una persona. Esto está tomado de Horacio Bervisky del año 2008. La doctora Gil Carbó dijo, no, no va a ese. Va el doctor Alberto Gentili, que el propio Horacio Bervisky reveló, en el 2008, que había participado en una fiesta por el día de la primavera con dos abogados defensores de narcotraficantes. Sí, está panimando el bau. Fanny, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, contame cómo te enteraste, si fue la madrugada esta mañana. Sí, a las tres de la mañana. ¿Qué te pasó? Me pasó lo mismo que me pasó la madrugada que vi lo de Cromañón. Te juro que me agarró una angustia muy grande, porque el jueves habíamos estado acá hablando, y hubo un montón de gente que decía que a Nisman no le creen, que Nisman tenía que haber dejado la causa, y sentir que Nisman estaba realmente sobre un camino cierto. Mira, hoy estuve releyendo en Internet un artículo de una página que salió en La Nación en el año 98, donde cuenta toda la pista iraní, da nombres y apellidos. Cuenta que lo tenía Galeano, da mi nombre en ese artículo. Una página. Alejandra Florif era la periodista. Sin embargo, Galeano no hizo nada. Mullen y Barbacha dicen que sabían, que se enteraron del tema, que yo les aporté los datos, no hicieron nada. Yo a Nisman lo vi hace exactamente un año. En diciembre del 2013, le llevé todas las pruebas que tenía, y él tomó las pruebas y me dijo, vamos a hacer fotocopia, quédate con los originales. Mis originales me los había dado a mí el comisario Jorge Abezzani. Son los mismos originales que habían llegado a la oficina del jefe de la unidad de la brigada, a lo de Bergesio, el juez de San Isidro, al POC, y supuestamente tenían que haber llegado a manos de Galeano. Ahí se decía que en el departamento de Tapiales 1420, donde había vivido Mullen Rabbani, habían estado dos iraníes que decían que eran estudiantes de medicina, estaban los nombres. Yo había aportado esos datos porque había tenido la denuncia directa de una vecina. Nosotros hicimos un allanamiento, mejor dicho, lo hizo el Fino Palacios, el allanamiento, te lo conté el jueves. Lo conté este jueves. Y estaba absolutamente todo. Yo me había olvidado de los detalles. Cuando leí hoy el artículo, que cualquiera puede googlearlo y buscarlo, dice, AMIA, un allanamiento cuatro años después. Y ahí están todos los datos que seguramente Nisman tenía en su carpeta. No es que yo lo aporté. Nisman estaba trabajando sobre eso. Pero esos pequeñitos datos les sirvieron para seguir investigando. Yo creo que algunas cuestiones. En primer lugar, yo ni alguien hablaba recién de que las pruebas están. Lo primero que hay que pedir, y lo que hemos pedido a la corte, es la preservación de esas pruebas. Como una cuestión clave. Lo segundo que hay que pedir es la protección sobre el equipo de Nisman. Nisman tenía un equipo de casi 60 personas que estaban llevando adelante la investigación, la protección física y el no desmantelamiento de ese equipo. Yo porque digo, cuando fue el juicio sobre Campañón y lo primero que se intentaba no solamente era apartar a Campañón, sino rápidamente desmantelar el equipo que sustentaba las investigaciones de Campañón. Entonces, pedir el planteo de, bueno, hay que proteger ese equipo, hay que sostenerlo para que se siga adelante con la investigación, me parece que es central. La otra cuestión vinculada a lo que planteaba recién Campañón. Yo creo que hay un dato que es importante. Nosotros, cuando se designe quién va a estar en la fiscalía que continúe con la investigación AMIA, tenemos que tener la garantía de que va a ser alguien con idoneidad y con independencia. Es, digamos, esta causa es una causa que apunta hoy al gobierno. Y Gil Garbó ha sido, en los últimos tiempos, alguien más destinado a proteger al gobierno que a garantizarnos a la ciudadanía justicia. Es fundamental plantear que la designación del fiscal también nos dé a la sociedad garantía de que se trata de alguien con independencia, con imparcialidad, no vinculado a la gobierno. No, no solo eso. Y un fiscal que sepa hacer las cosas bien. Porque acá lo que necesitás es una idea nueva. Porque lo que nadie dice es que la causa, y bien lo decía Fanny, está totalmente trabada. Nisman tenía la certeza de que estaban los ocho funcionarios imputados y eran los organizadores, los autores ideológicos del atentado el 18 de julio de 1994. No hay una sola idea y yo no la escuché. Pero no es solo un idea de Nisman. En Interpol hizo una asamblea de Marruecos en el 2007 donde se aceptaron las cosas porque había material de robas. ¿Cuál es la idea para traer a los iraníes y juzgarlos acá? Porque Irán no los deja traer para acá, porque tratado de extradición no hay y porque eso está totalmente trabado hace un momento de cuatro años. Es un punto que ya lo veo a Jorge Ría que está con nosotros. Va a pasar ahora adelante. Jorge que habló con Nisman creo que fue el jueves la semana pasada les voy a contar acerca de su percepción como comunicador que es a ver qué le ha pasado porque todos estamos shockeados ¿no? Algunos nos enteramos esta madrugada otros hoy a la mañana es un día que nos va a marcar uno piensa enero la gente está de vacaciones no, el país está primero estuvimos shockeados después tratamos de levantarnos de acomodarnos y de vivir este día pidiendo básicamente justicia y verdad. Gracias Chino no sé si querés cerrar diciendo algo Sí, yo quiero señalar que si hay alguien en los últimos años que se ha preocupado por esclarecer el hecho de la AMI ha sido este gobierno pueden estar de acuerdo o no con el accionar político del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner pero siempre hemos intentado llegar a la verdad y cuando yo digo que no comparto la acusación de Nisman es porque hay datos objetivos el juez Canicova lo cuestionó la Interpol lo desmintió él habla de intercambios comerciales yo te voy a dar algunos datos en el 2013 nosotros compramos por el valor de un millón de dólares a Irán mercadería, mercancía en el 2012 perdón en el 2013 cero peso en el 2014 24 millones de dólares en el 2010 importábamos exportábamos por 1.500 millones ahora por 800 no hemos tenido ningún tipo de negocios con Irán perdón no hemos tenido ningún beneficio no hemos tenido ningún beneficio en el comercio con Irán por lo tanto todo lo que decía Nisman que decía el intento igual Santiago me parece insisto es importante investigar hasta las últimas consecuencias de sus denuncias pero dejar en claro que se puede coincidir o cuestionar a este gobierno pero no poner en duda que ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a la verdad si quieren se pueden quedar obviamente que va a haber muchas figuras invitadas muchos políticos invitados periodistas vamos directamente a ver qué está pasando en este momento en Plaza de Mayo a ver si las cosas se calmaron un poco Cristian cómo sigue todo ahí contame Santiago van dos horas de protesta aquí en Plaza de Mayo lo que vemos ahora son manifestantes que lo que hacen es golpear con las palmas de sus manos el vallado algunos también tienen piedras lo golpean con piedras vimos algunos también que lo han golpeado con martillos lo que ha ocurrido aquí es que la situación se ha desbordado sobre la avenida Rivadavia un grupo de manifestantes lo que intentó hacer fue voltear el vallado esto obligó a la policía a colocar un doble cordón policial con presencia en la infantería de la policía federal una concentración que comenzó a las 7 y media de la tarde de bandera pacífica en reclamo de justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman vemos solamente que se enarbolan banderas argentinas no hay bandería política vemos familias completas aquí en la Plaza de Mayo la mitad de la Plaza de Mayo está ocupada por vecinos manifestantes desde la pirámide hasta el cabildo y hasta la catedral metropolitana no te podría precisar sería osado de mi parte darte una cifra exacta de manifestantes dejemos que las imágenes hablen por sí solas estamos en la zona más crítica vemos a los manifestantes a los vecinos que están golpeando con las palmas de su mano algunos también con el puño cerrado el vallado esto obligó a la policía a reforzar la seguridad por fortuna ya no están arrojando piedras ni tampoco botellas de plástico sobre los efectivos de la policía si hubo algo de pirotecnia mucho nerviosismo se observa a esta hora fue un grupo hay que decirlo fue un grupo reducido el que intentó voltear el vallado pero esto generó un efecto contagio hay insultos también la mayoría de los carteles dicen yo soy Nisman también utilizan la frase en francés que soy Nisman haciendo alusión a lo que ocurrió también en Francia en castellano y en francés lucen los carteles banderas argentinas y bueno este es el panorama a esta hora de la noche luego de la noticia de la muerte del fiscal Nisman la concentración en Plaza de Mayo la mitad de la Plaza de Mayo con manifestantes Santiago de la instante vos no cualquier cosa nos avisas nos han informado que en varios barrios de la capital y en algunos lugares también de la Argentina hay cacerolazos esto empezado imagínense como decíamos recién en enero la gente que está con la cabeza en otro lado y esto está pasando Jorge buenas noches está ¿qué tal Santiago? ¿imaginabas este desenlace cuando hablaste con el fiscal la semana pasada? no bueno yo tampoco soy psicólogo para hablar con alguien y saber cómo está anímicamente yo lo que sentí en el momento que lo entrevisté que fue el jueves en una cuña porque él sabía salir con Longobardi e iba a salir con la nata y metimos cuña con la producción con gente amiga en común como para que saliera a hablar en la red también yo noté un tipo muy muy estaba absolutamente dispuesto convencido sin miedo porque él un par de veces me dijo como al pasar que en las escuchas que tiene se lo nombraba a él se nombraba a su ex mujer y él hablaba de menores refiriéndose indudablemente a sus a sus hijas yo todavía le dije si no tenía miedo porque eran conversaciones digamos con muchachos pesados no eran seguidores de Justin Bieber eran tipos realmente muy pesados y él me dijo que no me había contado que unos días antes la procuradora le había ofrecido un poco más de custodia hoy Bernie me explicó que él manejaba independiente la custodia o sea la custodia era 10 hombres pero él decidía cuántos los manejaba independiente de la secretaría y de la policía federal 10 hombres es mucho es mucho o sea que algún temor obviamente creo que estaban divididos en 5 y 5 eran los motivos más que Bernie tenía si hoy Bernie decía tiene más que él pero me me llamó la atención o sea él tenía independencia absoluta incluso para eso yo obviamente por eso te digo no soy psicólogo no puedo no solamente con la voz yo noté un tipo absolutamente decidido a seguir adelante con lo que había comenzado el miércoles la pregunta que nos hacemos todos como un tipo que sabe donde se está metiendo sabe lo que está diciendo la magnitud de lo que está comunicando horas antes de dar digamos o de mostrar sus pruebas de ir a declarar se quita la vida ¿cuál es la explicación? ¿puedo hacer una pregunta a ustedes dos con respecto a eso? sí si a vos te dicen y a vos te dicen tu hija está en tal lugar en tal estado en este momento quiero que te... pero eso no sabe antes de hablar quiero... no, no, no otra cosa es que en ese... para mí si vos a mí me decís boleteate porque tu hija en este momento está vestida así, así, así en tal lugar y eso es lo que esperamos de vos para que ella se salve ¿te boleteas o no? es una hipótesis sí, obvio la misma hipótesis que vos te estás preguntando ¿qué lleva a un tipo a matarse? a un tipo que sabía todo esto ¿qué haces? si te dicen eso la comunidad de inteligencia internacional se pregunta algo parecido y pone en el medio a agentes iraníes evidentemente las denuncias de Nisman iban en contra de los intereses de Irán bueno, no hay que olvidar que estaba condenado a muerte por Irán o sea, Nisman tenía una condena a muerte no podría haber claro no podría haber alguna esta inducción de la cual hablan los diputados oficialistas incluso del suicidio pero chicos él no lo sabía no podría haber sido fabricado él no lo sabía hace denunciarse en las que aparecen pero él hablaba todo el tiempo de amenazas sabía que era muerto por supuesto él tres días antes de hacer la presentación juntó un grupo de amigos casi todos jueces o fiscales le contó que iba a presentar eso y después le mandó un mensaje yo tengo la reproducción de ese mensaje un mensaje muy escoto donde decía algo así como no estoy loco no estoy loco se los leo si quieren porque lo tengo acá donde él decía no exactamente le voy a decir que decía para no él decía ah y aclaro por si acaso que no enloquecí ni nada parecido pese a todo estoy mejor que nunca y fíjate vos Santiago que pone ja 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 y unos signos y todo este tipo estaba como para suicidarse pero no puedo entrar en la psiquis de acá lo que si está claro que es un hecho político ya es un hecho no el suicidio no el acto pero las consecuencias son políticas pero la manera de comunicar del gobierno como la viste que manera de comunicar y esta carta de Cristina la carta de Cristina a través de Facebook y también la defensa ¿no? hoy de Domínguez y en este momento 678 diciendo permanentemente casi ando por sentado que se trata de un suicidio de acuerdo a lo que sea o no un suicidio pero no importa pero esto es parte del mensaje oficial que se está dando sobre el episodio en el que estamos hablando pero dejemos que se investigue eso si es suicidio suicidio pero no es medio apresurado para que todos digan eso pero lo que es irrefutable ya es que es un hecho con consecuencia ya es un hecho político es un hecho político es irrefutable pero además los diputados hoy hablaban de una mafia enquistada decían eso en la conferencia de la prensa en un estado que controlaron durante 11 años no sabían que existía esa mafia ¿quién era? ¿por qué? ¿por qué no dieron un solo nombre? porque ya le pasó a Gustavo Vélez un día mostró mostró la foto murió políticamente y es un cadáver político claro lo que dice Jorge me parece que es la calle porque estuvimos discutiendo un rato acá respecto de la causa AMIA pero son tres situaciones bien distintas una cosa es la causa la investigación de la causa si fue bien o mal investigada pero lo que hoy le da gravedad institucional a esto cuando estamos hablando de una suerte muchos hablan de un magnicidio respecto a la muerte de Nisman por las consecuencias institucionales que tiene para la Argentina no es la causa AMIA lamentablemente porque hoy un dirigente de AMIA decía algo muy cierto ya son 112 los muertos porque tomaba los muertos de la AMIA más los familiares más Nisman como un muerto más y eso duele pero lo que hoy estamos discutiendo es lo que decía recién Jorge las derivaciones políticas de la muerte de Nisman ya no es la causa AMIA esto es otra cosa pero disculpa yo estoy viendo acá está la pantalla partida la gente está saliendo a la calle él también alguna vez los mansos se iban a cansar los mansos en algún momento mucho más 30 años de democracia también con impunidad la SIDE vos acordate cómo se maneja está bueno que podamos correr el velo de la SIDE finalmente conocer qué es eso que está dedicada a espiar políticos periodistas a hacer espionaje interno a manejar una caja muy grande también incluso para comprar periodistas y todo sin rendir cuentas sin rendir cuentas entonces me parece que el hecho político es una cagada enorme lo que pasó pero enorme que nos afecta a todos incluso afecta a la justicia porque lo dejaron solo a Nisman lo forrearon a Nisman Servini de Cubría no abrió el juzgado a Nicoba lo forrearon todo ahora vinieron dos corriendo dejaron las vacaciones porque ¿sabes qué? tienen miedo tienen miedo hoy he hablado con jueces y fiscales y están cagados en las patas porque creen que no pueden ser cuatro patas tiene cuatro patas cuatro puntos para contar o contextualizar de cómo lo dejaron solo Servini de Cubría que no quiso abrir la feria Canicova Corral que dijo que se ocupe de esclarecer el caso en lugar de pero lo forrió Canicova primero dijo no después sí también hubo un problema Interpol que dijo que nunca había recibido la información o el pedido del gobierno para levantar las alertas rojas sobre los sospechosos iraníes podría haber sucedido también que el fiscal haya ido adelante es una hipótesis pero se planteó luego de ese avance del fiscal un escenario de mucha soledad pero María Julia te falta una pata fundamental el gobierno el gobierno el gobierno en el 2004 Néstor Kirchner lo nombra a Nisman y le dice pibe vos con Estiuso van a seguir la causa AMIA ustedes dos juntos el que era jefe de contrainteligencia de la SIDE hombre mimado por los Kirchner Estiuso hombre mimado por los Kirchner a ver un minuto un minuto un minuto que me están llevando ahí del móvil a ver a golpear con martillos y arrojar piedras contra el vallado a la altura de la pirámide de mayo en estos momentos el momento la situación más crítica está dando sobre la avenida Rivadavia un grupo minúsculo lo que está intentando hacer es quitar el vallado arrojan piedras hubo gases lacrimógenos también hay doble cordeón policial de la infantería le vamos a pedir a Daniel Torres a nuestro camarógrafo que se acerque está acercando en estos momentos con una escalera para poder tener una imagen se va acercando hasta el lugar más crítico los manifestantes continúan intentando avanzar para tirar abajo el vallado son al menos cuatro paneles la policía está ubicada al lado hay insultos vuelan piedras gritos en estos momentos vos podés observar estos incidentes este grupo reducido que comenzó a arrojar piedras generando un efecto contagio Rolando dos horas de manifestación de protesta donde solamente se enarbolaban banderas argentinas no hay bandería política se decía minuto de silencio estrofa del himno nacional carteles que dicen yo soy misma sí Rolando bueno lo que comenzó siendo estábamos trabajando en un duplex con A24 por supuesto lo que comenzó siendo una movilización pacífica termina en esto son años de impunidad el pueblo nosotros todo el mundo está cansado pidiendo justicia pidiendo verdad hay cacerolazos en algunos barrios porteños hay muchísimos barrios estamos viendo todas las fotos en la playa es trending topic en las zonas coste bueno es trending topic en vaya a mí me estaban diciendo Muerte de Nisman es el trending topic la primera tendencia la segunda CFK asesina bueno que tiene que ver con tal vez lo que estabas hablando vos de lo que le pasa a la gente más allá del esclarecimiento del cual todavía no sabemos nada los lugares como decíamos recién hay zonas costeras hay zonas de la capital está Córdoba Mendoza La Plata Mar del Plata Pinamar Cabildo y Juramento La Plaza de Mayo San Nicolás Tucumán Bahía Blanca en la Quinta de Olivos en Buje y Libertadodi siguen escribiendo ahora y el poder de las redes sociales Jorge porque esto se armó a través de redes sociales a las 10 y media de la noche de ayer ya salió el primer tweet y y por primera vez los medios digamos oficiales que es la televisión se manejaron con mucha cautela porque Twitter está tan acostumbrado a matar gente que uno ya no lo creía total pero desde las 10 y media de la noche ya estaba se tardó mucho Jorge porque hoy decían Bernie tuvo cuánto tiempo ahí adentro pero quién iba a tener los huevos para decir esto la verdad y quemarte si no la verdad cuando lo leímos todos pensamos que era una una verdad claro pero uno después hablaba con gente y lamentablemente se iba confirmando de a poco la versión además una primicia de ámbito y de buenos aires general fue de buenos aires general y de ámbito y también con todos los temores de la barra yo leí del correo primero a ver las imágenes basados sobre la avenida Rivadavia dejaron tan solo un carril liberado y también el tránsito peatonal pero claro los manifestantes vieron aquí un punto vulnerable por eso se concentraron en este lugar primero arrojaron piedras también algunos petardos se dieron cuenta que podían voltear los paneles y a partir de ahí el desborde el desborde que ocasionó por un lado que arrojaran gases lacrimógenos claro y en estos momentos prácticamente están cuerpo a cuerpo porque han arrojado al menos tres paneles del vallado sobre la plaza de mayo a la altura de Rivadavia y tuvo que ubicarse la infantería con sus escudos oficiando de vallado vos podés ver esta imagen ahí Daniel Torres te la está mostrando y siguen volando piedras siguen volando piedras por eso con muchísimo cuidado no y no vemos que sigan llegando refuerzos a este lugar evidentemente el operativo de seguridad del operativo policial no está funcionando como presuponía te digo que hay bastante gente sobre la plaza de mayo la mitad de la plaza de mayo está ocupada por manifestantes desde la pirámide hasta el cabildo y también hasta las escalinatas de la catedral metropolitana cuando este grupo reducido sí sí a ver a ver por favor estamos viendo ahí las imágenes de alguna manera lo que sale a comunicar el gobierno de alguna manera espurece más a la gente lamentablemente se diluyeron durante el año pasado las protestas de caceroleros contra el gobierno que habían sido un hit del año 2013 no hubo incidentes sobre el fin de año y nadie esperaba de esto digamos que una muerte generara una protesta tan tan virulenta e improvisada a las puertas mismas de la casa de gobierno claro lo que veíamos es que cuando comenzó la protesta aparentaba pacífica los carteles la mayoría dicen yo soy Nisman banderas argentinas muchas familias personas adultas mujeres con niños se entonó las estrofas del himno nacional hubo un minuto de silencio todo de manera muy ordenada hubo algún que otro insulto pero una protesta pacífica lo que ocurrió es que un grupo se dio cuenta de que este sector del vallado era vulnerable que la policía no ubicó el vallado como corresponde que no había la cantidad suficiente de efectivos y este grupo minúsculo intentó voltear el vallado y tenían en su poder martillos y piedras comenzaron a golpear el vallado arrojaron al menos tres paneles estos generaron efecto contagio sobre otros manifestantes y entre todos al menos unas cien personas comenzaron a a golpearse sobre el vallado lo voltearon esto obligó a que arrojaran gases lacrimógenos un grupo un grupo de vecinos comenzó a decir que aquí hay gente infiltrado eso no lo podemos confirmar no vemos ninguna otra bandera más que las banderas argentinas en este lugar y vos podés observar hay mujeres en la primera línea hay mujeres en la primera línea con su cartera en la mano con su cartera en la mano golpeando el vallado hay personas mayores también que es un infiltrado digamos que es un infiltrado si el tipo está ahí es un ciudadano y siguen estando la mayoría acá y nadie les pregunta por qué lo hicieron y para qué lo hicieron entonces esto por un lado es así por otra parte a mí me parece que el detalle es relevante Cristian vos y yo que tenemos algunas marchas sobre el lomo es que esto no es lo que uno ve en tantos saqueos y en tantos episodios de barra brava pago que se tapan la cara acá hay gente enojada que deja su cara al descubierto y que pone la cara y que está muy enojado entonces todo lo otro es si son infiltrados o no son infiltrados me parece más una chicana acá lo que hay de diferente es que no parece un saqueo organizado con una guita que le puede tirar una barra brava para que vaya y rompa una vidriera en constitución esto es gente enojada por algo que ha provocado conmoción política claro lo que vos decías recién también es muy cierto hay una deficiencia en el sistema de operativo de seguridad previendo que esto podía llegar a ocurrir hay algo que también son los incidentes en Plaza de Mayo obviamente que estamos trabajando tratando de cubrir todo lo que pasa hay que hacer lazos y como decíamos esto que comenzó siendo una movilización totalmente pacífica termina en esto ese cansancio creo que también gran parte de la sociedad que está convencida de la corrupción de este gobierno que está convencida de que encubrió el tema toda esa gente necesitaba un mártir y el fiscal se ha convertido en eso necesitaba un mártir toda esa gente necesitaba un mártir alguien que se inmolara por la verdad creo que en el fiscal lo han encontrado simbólicamente te estoy hablando obviamente no pero simbólicamente han encontrado un punto de unión como para que salgan porque no los cacerolazos últimos fueron un fracaso un fracaso absoluto necesitaban un mártir necesitaban alguien que se sacrificara por esa verdad que gran parte de la población dice que es este es uno de los gobiernos más corruptos encubrieron el atentado a la AMIA se están choreando todos pero que necesitaban un mártir y mirá como se está movilizando la gente algo que los uniera a toda esa voz porque seguimos ahí estamos en plaza además obviamente que seguramente esta postal va a ser mañana la postal de la etapa de los diarios un mártir no se suicida un mártir no se suicida no existe estamos hablando estamos hablando obviamente no en términos exactos estamos hablando de que hay que tener cuidado con eso justamente para no crear símbolos yo no soy Charlie Hebdo y no soy tampoco Alberto Nisman aclaro después puedo desarrollarlo no yo tampoco si me dejan si me dejan si me dejan si me dejan hablar a ver Charlie Hebdo tomaron un elemento de esto para acumular recibos es en el único lugar donde hay incidentes porque en Olivos se reporta que la gente está aplaudiendo en algunos casos hasta rezando y en el resto de las plazas del país como decía María Julia con importante convocatoria y en los centros de descanso en Pinamar en Mar del Plata también y en Villagesa ya hay gente que se ha reunido y también aquí aparecieron valores porque el valor de Je suis Nisman que nos lleva a la manifestación de la semana pasada en Francia yo soy Nisman me parece que también crea un valor de clase media de enfrentarse a la impunidad y a la injusticia y me parece que ese era el sentimiento que había al comienzo en la plaza más allá de la bronca lo que decía con Jorge la gente necesitaba un disparador que los movilizara para salir nuevamente a la calle a protestar hay manifestaciones en muchísimos barrios en muchísimas provincias también y no es un dato menor aparte que sea en vacaciones porque en vacaciones la gente está como en otro lado o está en la cabeza puesta en otro lado a mí me parece que lo que plantea Jorge es cierto fíjate que las últimas manifestaciones no funcionaron y no porque quizás no hubiera coyunturalmente algunas situaciones como la alta inflación la última que funcionó fue ante la reelección ahí fue la más masiva que hubo y después ya como se desarmaron ¿qué pasa? yo creo que la gente tampoco se sienta representada por la política no solo por la de Cristina porque esto abarca también otros periodos de política argentina lo de AMIA abarca también el menemismo abarca la justicia y probablemente Nisman viene a ser como un símbolo para la gente ahora mientras nosotros estamos hablando me está llegando mensajes de todas partes que dicen que en el barrio tal o cual se registran gritos manifestaciones cacerolazos Almagro, Debuto, Villaliniar Villalura ahora te puedo hacer una pregunta que se le hago a Jorge acá decíamos bueno hay una especie de mártir que se inmola por la verdad ¿cuánto más lejos en realidad estamos hoy de la verdad que la semana pasada? yo no creo que hoy estemos más cerca de la verdad yo creo que hoy estamos mucho más lejos de la verdad y con muchas más dudas en la cabeza lo que ocurre con el fiscal Nisman lo que ocurrió este suicidio homicidio suicidio inducido lo que sea te genera mucho más dudas de lo que realmente pasó de si fue Irán de si fue Siria de por qué tomó esta decisión el fiscal Nisman digo a la persona a la que le mataron a su familiar el 18 de julio del 94 que le habían matado a su familiar en la embajada también en el 92 no le queda nada claro de esto entiendo lo que vos planteas Jorge pero sin embargo vos sabes que no creo que estemos más lejos de la verdad al contrario sí, yo tampoco lo que pasa es que esto termina de movilizar al gobierno que se ve obviamente atrapado y tiene que huir hacia adelante a la justicia que empezó a mover el culo porque empezaron a bajar todo de Pinamar dejaron las carpas todo y empezaron a bajar ¿y qué crees que va a pasar ahora? de verdad yo lo planteo periodísticamente van a tener que ir detrás de la investigación de Nisman está claro eso yo no creo que estemos tan lejos de la verdad porque ahora van a tener que demostrar que lo que Nisman decía estaba mal sí, está bien ahora el juez dijo va a tener que hacer pública las escucha repito mientras nosotros estamos en el estudio afuera la gente en la calle en su departamento en sus casas manda mensajes lo que está sucediendo en todos los barrios no es simplemente esta postal de Plaza de Mayo chicos, yo lo viví en el 2001 estaba haciendo intrusos en la noche y me tocó lo mismo que acá que empezaron así terminó con el primer cacerolazo a Duvalde insisto cuando uso la palabra Marti obviamente no la uso en el sentido exacto de la palabra estaba hablando de alguien que se inmolara se estaba buscando un símbolo también para cerrar este nosotros los argentinos viste el tema de la conspiración permanente con esto se cierra perfectamente un tipo que estaba por llegar a la verdad denunciando a la presidenta directamente porque él cuando hablaba él no le escapaba eso yo le pregunté pero usted habla de que la presidenta y él me dijo nada de lo que se hizo se hizo sin que la presidenta lo supiera o sea directamente hay que tener huevo por eso hay que tener huevo por eso ¿Vos crees que hay un antes y un después después de este para mí políticamente cambió cambió el panorama acá para adelante incluso para los políticos de la oposición que creen que está en una situación cómoda hoy Lilita Carrió hizo un tweet realmente de baja caraña ¿cuál? uno que dijo fueron por un maletín y dejaron un hombre muerto con sangre digo y preparémonos también para aprovechar tiempo no ahora porque está el cadáver caliente y la gente está sensible ahí no podrían hoy a esa plaza tampoco puede entrar un dirigente opositor no puede entrar ningún político creo que la única es Graciela Ocaña y un dato de esas encuestas que estamos dando cuando le consultan a la gente qué es lo que siente porque yo creo que por supuesto hay un gran respeto a lo que pasó en la AMIA pero qué siente la gente a partir de esta muerte suicidio o no suicidio inseguridad que en la Argentina ningún caso fuerte se puede tratar la mayoría sostiene por el hecho que vos le haces una nota a un juez que el miércoles declara el jueves sale en los medios y el sábado se suicida o el domingo se suicida en su propia casa la palabra es inseguridad más que impunidad rescatan la palabra inseguridad yo creo que la realidad está cambiando mientras nosotros estamos en el programa tengo la sensación como dice Santiago de que mientras nosotros estamos hablando acá la realidad nos va superando la realidad da un paso adelante que nosotros de todos modos me parece que lo importante es saber respecto de la verdad Jorge desde que está acá hablando con nosotros usó muchas veces la palabra verosimilitud estamos hablando más de lo verosimil que de la verdad y eso es un símbolo de lo que pasa en la Argentina no creemos en nada hace un punto que me llaman del móvil si ya lo tenemos a Cristian nos están escuchando Cristian veíamos recién algunas manifestaciones un poco más violentas que al principio contame cómo se vive ahora lo que está pasando en Plaza de Mayo esto no tiene bandera política esto es un pueblo que dijo basta queremos justicia así es Santiago una imagen muy triste realmente porque una protesta que había comenzado pacífica a las 19.30 horas con el himno nacional y el minuto de silencio banderas argentinas y carteles que dicen yo soy Nisman se convirtió en lo que estás observando incidentes gafimientas piedrazos manifestantes muy nerviosos golpeando pegando patadas contra el vallado arrojando piedras arrojando pirotecnia triple cordón policial de la policía federal lo que deja en evidencia algún tipo de deficiencia en el armado de este operativo porque esta situación se está dando en la esquina derribada y reconquista a partir de un vallado que suelen ubicar cuando hay protestas y manifestaciones pero que lo retiran cuando hay tránsito vehicular lo cierto es que han colocado el vallado aproximadamente a las 6 y media de la tarde evidentemente no lo han colocado como corresponde los manifestantes un grupo reducido se dio cuenta de esta circunstancia comenzó a golpear el vallado comenzaron a patear el vallado y siguen volando piedras con muchísimo cuidado porque siguen volando volando piedras y hay gas pimienta del otro lado voltearon al menos 3 paneles de este vallado sobre la avenida Rivadavia esto obligó a la policía a reforzar policía federal a reforzar el cordón triple cordón de la infantería arrojaron gas pimienta y a partir de ahí los incidentes que vos estás observando repetimos lo que vemos son hombres y mujeres también en la primera línea Cristian vos sabés que nos están informando que esto pasa en muchísimos barrios acá en muchísimas ciudades del interior también en la zona del partido de la costa en ciudades que tienen que ver con el veraneo gente que como decíamos por ahí estaba en familia vacacionando con amigos y tomó parte de su día para esta protesta esta movilización que coincido como Jorge no tiene nada que ver con la política ni con un partido político recién decías no puede entrar acá ni alguien del gobierno ni alguien de la oposición a ver tiene que ver con la política es un hecho político lo que pasó fue un hecho político clarito las consecuencias no, no eso sí partidario no pero es un hecho político que va a cambiar de acá en más lo que viene era algo que obviamente nadie esperaba nadie estaba preparado para esto nadie estaba preparado estaban preparados hoy para ir a hacer como dijo Diana Conti que me lo dijo a mí ir a salir con los zapones de punta justo hoy Diana Conti que te dijo eso a vos no estuvo en la comisión porque estuvieron estaba en la comisión pero perdón estuvo yo la vi pero no en el primer plano de Diana Conti que dijo que pegaba con los tapones de punta al fiscal para poder hacer aclaraciones y preguntas cosa que Bullrich tuvo que salir a darle dijo el sábado en tres charlas confianza para que vaya tranquilo a ver volvemos al móvil Cristian te escuchamos Santiago seguimos observando grupos reductivos manifestantes pegando patadas contra el vallado toman carrera toman carrera para intentar voltear el vallado esto obliga a la policía a tener que reforzar la seguridad al menos diez efectivos en fila india haciendo fuerza uno atrás del otro para evitar que los manifestantes con sus patadas y con el tome de carrera los volteen miran fijo el vallado los manifestantes con la intención de voltearlo lograron voltear tres paneles esto obligó a reforzar la seguridad y ubicarse con escudos en un lugar donde debería haber vallado sobre la avenida Rivadavia son los propios efectivos de la policía federal los que deben ubicarse esto obviamente llamó la atención de la mayoría de los manifestantes mucha gente se ha retirado te cuento a partir de los incidentes y el gas pimienta y los piedrazos mucha gente se ha retirado sobre todo las familias que de manera pacífica hace poco más de dos horas habían decidido concentrarse en el reclamo de justicia después de la muerte del fiscal Alberto Nisman ahí vemos una mujer que no sé qué está haciendo encendió encendió algo vemos una mujer los fotógrafos se acercan a ver si Ariel 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 para allá para aquel lado para el otro lado para el otro lado donde está la policía están todos los fotógrafos concentrados en la imagen de una mujer ahí Ariel te gira la imagen de una mujer que encendió un encendedor me parece un petardo frente a la policía ves a los fotógrafos agolpados tratando de tomar esa imagen esa secuencia de esta mujer que recién no quedó muy claro si lo que hizo fue encender un encendedor o un petardo o una vela junto a los efectivos porque claro al no haber vallado al no haber vallado es cuerpo a cuerpo son vecinos mujeres con sus carteras jóvenes también en la primera línea al no tener el vallado de contención está la infantería con los escudos de un lado y los manifestantes del otro repito una protesta que comenzó pacífica a las siete y media de la tarde con carteles que dicen yo soy Nisman y bandera en argentinas sin bandería política no estamos en condiciones de hablar de que hay infiltrados tampoco sería muy osado decir la cantidad de gente que hay en estos momentos de la plaza de mayo la avenida Rivadavia entre lo que es la pirámide y la catedral metropolitana está ocupada por completa por manifestantes todas las miradas están concentradas en esta imagen que tenemos nosotros ahora todas las miradas la de los manifestantes la de los medios de comunicación la de la fuerza de seguridad que está actuando en este caso que es la policía federal está todo concentrado en esta esquina que es la esquina de Rivadavia y reconquista Santiago ahora vos sabés que mientras vos nos estás contando en un móvil que lo tienen las imágenes me parece que hablan por sí solas Cristian impecable tu trabajo como siempre esto está sucediendo en plaza de mayo en este momento vamos a poner algunas postales de diferentes puntos de la Argentina te digo Santiago a ver hay de todas partes del país gente que envía sus fotos a nuestras cuentas de Twitter calma en todos lados como un denominador salvo eso por aquí esto es un incidente Rosario 20.000 personas alrededor del monumento a la bandera sabés que Rosario atraviesa también toda una problemática un narcotráfico igual mañana se van a saber las cifras oficiales de lo que es esto pero estaremos hablando prácticamente de todo el país Jorge incluso en el exterior y a través de redes sociales la convocatoria alguna vez los mansos se van a enojar de todas maneras la marcha tiene que ser también para la defensa de la democracia como sea incluso esta que algunos creen que no esta democracia que es corrupta es democracia la tenemos que defender Cristina tiene que terminar su mandato porque ya hay algunos regodeándose con y por ir a terminar garante y soberante eso no es lo mejor que nos puede es lo peor que nos puede pasar es el peor panorama que podamos tener me parece muchos se van a agarrar de esto para dar vuelta a la taba son muy inteligentes entonces vamos a pasar un segundo plano lo que pasó con Nisman para hablar de esto de golpismo acá van a hablar de golpismo que el gorilaje y todo eso me parece que digo la violencia no la movilización la movilización es bárbara vos crees que dura el tema porque viste que acá todo es tan cambiante vos crees que esto está instalado hacia adelante y que va a dañar más de lo que se piensa la primera vez que noto que es un tema que hoy hablaba con la gente recién acabo de bajar del avión y me vine directamente para acá y la gente con la que yo me cruzaba preguntaba sobre todo preguntaba quería saber obviamente que hay ciertos mórbos acá porque repito la conspiración si lo mataron como algunos quieren que pase serían lo perfecto cierra la conspiración cierra la conspiración entonces están todos desesperados en realidad por saber eso me dejás que le conteste a Paulo por qué puede llegar a durar o no a mí lo que me están diciendo es que el juez Ariel Lijo en breve cuando reciba las escuchas y me lo dicen gente muy cercana a ese juzgado tiene pensado difundir las escuchas los 300 CD's que tenía en su poder el fiscal Alberto Nisma eso no sé si contesta un poco tu pregunta hacerlo público hacerlo público vos recién preguntaste esto va a durar o no va a durar en la opinión pública la conmoción que hay el cacerolazo y todo esto a mí me cuentan lo siguiente que es parecido a lo que decía Débora el equipo de trabajo de Nisma son más de 80 personas no 60 como se dijo hoy solamente 5 son de su máxima confianza tienen copias de todas las escuchas que decía tener Nisma donde quedaría demostrado que el gobierno hizo lo imposible para bajar a Irán de la causa ahí al tener copia de toda la documentación que manejaba Nisma esto pasaría al juez al juez Lijo al juez Ariel Lijo y el juez Ariel Lijo tendría pensado difundir las escuchas ahora no te parece que nos estamos acercando a la verdad si esto sucede yo quiero pero ¿sabes por qué no estamos acercando a la verdad? sí pero está bien lo que planteamos porque todos creen que puede ser el próximo yo quiero escuchar lo que ella es una información judicial esa es una una hipótesis que sale el juez Lijo otra también es la siguiente que el juez Lijo que tiene el material a resguardo decía yo tiene 19 CDs tiene la documentación que fue a buscar hoy a la fiscalía de Nisman otra posibilidad es que resguarde el material y mande a sorteo la causa y recaiga en otro juez federal él tiene lo de vudú nada más y nada menos él tiene lo de vudú ahora chicos no me quiero apartar de lo que pasa en la calle con la gente con los ciudadanos de nuestra querida Argentina hoy muchísimas personas sintieron la necesidad de ir a a elevar su voz a pedir justicia acá están algunas manifestaciones algunas fotos que pertenecen a muchísimos puntos del país y el exterior también ¿cuánto hace que no se veía algo así? bueno el último cacerolazo en la que la gente se está manifestando en distintos lugares del país a mí me hace acordar al 19 de diciembre del 2001 9 de la noche yo estaba viniendo de un móvil a este canal el productor ejecutivo Claudio Martínez y me dice Julita no está habiendo una movilización no hay un cacerolazo terminaba el aire de la nata llegué a mi casa y empecé a escuchar las cacerolas por todos lados al otro día arrancamos a las 8 y de ahí de toda esa noche que del 19 al 20 estuvo la gente en la plaza espontáneamente el 20 con la brutal represión y los muertos y después venir directamente al canal a Jerez Vigo esa cosa espontánea a mí me parece bastante similar la cosa espontánea es similar sí la cosa espontánea sí es otra Argentina es otra Argentina en otro contexto en aquel momento era un país que parecía que cerraba cerraba se había fundido de verdad era jodido acá hay otro contexto pero es espontáneo te repito el agente los mansos que un día dice bueno ya está me harté muchacho asesinatos en el mundo siempre modifican la política fíjate lo que sucedió en Estados Unidos en esos años en los 60 y los 70 donde la sucesión de asesinatos muertes y demás fueron modificando totalmente la sociedad pasó un 30% de la sociedad a pertenecer que no pertenecía antes que era la comunidad negra y lo mismo sucedió por ejemplo en México cuando mueren los candidatos en atentados o no Colosio en México y en tantos otros lugares por lo tanto esto son momentos bisagra en la historia del país es el momento en que cambia absolutamente todo respecto a lo que decían recién porque la motivación que llevaba la gente tenía mucho que ver con la crisis económica hoy la motivación que me parece un dato muy importante de la realidad tiene que ver con la institucionalidad con defender la república y la seguridad la seguridad porque aquella del corralito también como decís vos el bolsillo a medida que son reclamos de segunda y tercera generación yo creo que recién vos hablabas hablaste de una palabra que para mi es clave acá que tiene que ver con la palabra corrupción que va allá de impunidad porque creo que esto está transversalmente cortando todo y esa es la palabra que vos dijiste el pueblo manso se está cansando y recién hablaste de que parecía que se cerraba se cerraba la cosa económica hoy creo que la sensación de la gente es que se cierra lo moral que lo moral se está cerrando un día alguien se sorprendió acá cuando dije que íbamos en una bajada social realmente como si fuéramos bajando cada vez socialmente peores porque estamos dando malos ejemplos se están dando malos ejemplos y los malos ejemplos terminan teniendo malos resultados y el gobierno tiene tiempo de cambiar esto y no lo está cambiando todavía ¿cómo andas Mara? ¿qué tal? ¿cómo le vas? buenas noches gracias por venir ¿cuál es la lectura que haces de lo que está pasando? yo ante todo pedí porque decían que iba a salir más tarde pero pedí hablar porque realmente estoy azorado de lo que estoy escuchando acá realmente el fiscal Nisman presentó una denuncia que no tenía ninguna prueba y esto no solamente lo digo yo sino que lo dicen las editoriales del diario La Nación ¿tenés las escuchas vos Mara? no, yo no tengo las pruebas pero yo no, no, no yo leí el resumen que el fiscal Nisman hizo el resumen no es todo ¿vos viste los CDs de Nisman? más allá no, más allá de eso más allá de eso más allá de eso eso es lo fundamental a ver, no justamente lo que digo lo que no puede estar pasando hoy acá es que se diga que el suicidio del fiscal Nisman que todos lamentamos demuestra que lo que él denunció es verdad ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? acá ¿quién lo dijo? a ver, nadie nadie si no lo dijeron perdón si no lo dijeron así lo interpreté yo no, no nadie no no porque están diciendo pero si así interpretas todo nadie dijo nada están diciendo bueno, así lo interpreté yo no les voy a poner la palabra de ustedes algo que no dijeron y me alegro si no lo dijeron que sea así esto es grave hay que averiguar por qué ese suicidio Nisman hay que averiguar por qué Nisman desde el 2013 tenía estas pruebas e interrumpe sus vacaciones y las presenta en su feria ¿por qué cuando Servina descubría le dice no me presentaste pruebas él responde porque no tuve tiempo a ver también hay que averiguar ¿por qué hubo cambios en la Secretaría de Inteligencia? pruebas para la urgencia el país de derecho a saber tiene que haber la inteligencia pruebas para la urgencia entonces el fiscal Nisman obviamente estaba en alianza con otras personas en Tereza nosotros suponemos lo sugirió la presidenta lo sugirió Randazzo pero no lo explica a nadie lo de la presidenta fue terrible su carta puso la palabra azul entre como si el discrito hubiera sido hecho por otro lo importante ahora es tomar la seriedad para que la justicia investigue no convertir esto en una batalla política ¿para usted qué pasó? ¿por qué es grave? ¿para usted qué pasó? muy grave ¿para usted qué pasó? es muy grave que un fiscal bueno no ya sabemos que es grave y todo eso y ustedes están todos con el disquito interrumpió las vacaciones y vino antes ¿usted qué cree que pasó? que es diputada y por ahí tiene información calificada que nosotros no tenemos yo lo que creo es que alguien hizo que el fiscal misman vuelva que el fiscal misman se encontró con noticias que él no esperaba como por ejemplo que Interpol diga que es mentira todo lo que si ustedes leen el expediente todo se basa en que se iban a levantar las alertas rojas y se mató por inconsistente y no se levantaron las alertas rojas no, el gobierno él explicó que las alertas rojas no se habían levantado y explicó también que él creía que la jueza Servini descubría no iba a abrir la feria porque él no le había dado su año otra cosa jamás las alertas rojas solo se levantan por orden de un juez por más que hubiera ido el presidente del mundo a decirle a Interpol levantar las alertas rojas Interpol no puede levantar las alertas rojas por pedido de un gobierno lo tiene que hacer por pedido del mismo juez que le demostró la necesidad de que esas alertas rojas fueran necesarias y se mató por inconsistente porque me llama alguien de un gobierno y me dice che levantar las alertas rojas y libera digamos y las libera no bueno hay un error un error conceptual discúlpeme es cierto lo que usted dice las alertas rojas se pusieron a pedido del juez argentino y del expresidente Kirchner en esa votación que se hizo en Marruecos en la asamblea de Interpol en 2007 pero pero en las escuchas de las que conocemos de las transcriptas se explica que si el memorándum se firmaba por eso hay una escucha entre Khalil y Mohen Ravani donde dice necesitamos que el memorándum se firme de manera urgente porque la interpretación que hacían es que si el memorándum prosperaba y ambas partes lo firmaban Interpol iba a interpretar a su vez que había un acuerdo entre las partes de modo que ya no eran necesarias las alertas rojas sin necesidad de que lo pidan pero no pasó eso no prosperó porque el acuerdo no se firmó pero pará son dos cosas que no lo firmó para que pase estamos discutiendo la falsedad de la denuncia de Nisman que no conocemos porque está muerto no te escuches disculpame la falsedad de la denuncia de Nisman que no terminamos de conocer porque está muerto es que la gravísima muerte de Nisman no puede hacer pensar a nadie ni por sí ni por no les abro la opción de la veracidad de la denuncia de Nisman estamos hablando diputada ¿por qué se mantuvo secreto el acuerdo con Irán? si realmente era una cosa transparente ¿por qué se supo seis meses después? yo quiero explicar el tema del acuerdo con Irán hice un libro sobre ese tema vinculado a Timerman y demás para empezar el acuerdo con Irán es una cosa que empieza bastante antes que lo que se supone empieza en una conversación que se hace en Lloyd Suite que es un hotel que está en la recoleta donde viene el secretario el ministro de cultura de Siria se reúne con Roberto Huat que después fue candidato primero candidato de firmus a concejal y después termina siendo el embajador en Siria ahí se empieza a pergeniar la idea del acuerdo después se reúne efectivamente cuando Pepe Leachev cuenta esa reunión en Alepo la realidad es que Pepe no sabía que esa reunión concurrió directamente el canciller iraní y hay una parte donde donde el canciller iraní le dice a Timerman pero pero el lobby judío de los Estados Unidos influye mucho sobre el lobby judío de la Argentina y ahí Timerman dice yo al lobby judío de la Argentina yo lo manejo la idea de ese de ese acuerdo que se tenía que hacer era básicamente lo que quería Irán era que Argentina saque esas alerjas rojas y es lo que se compromete a hacer Timerman inclusive en esa parte en una de las partes de las escuchas donde aparece una de las cosas que trascendió es que el representante este Yusuf dice pero este Timerman no dice Timerman es este ruso de mierda porque había fallado en esa parte entonces estaban buscando otro tipo de solución la solución que estaban buscando era inventar otra conexión la conexión de lo que llamaban los fachos de acá para poder tirar como ya hicieron tantas veces en la causa AMIA que buscan algún culpable no al culpable sino algún culpable que sirva para tapar el agujero tuvieron a un ladrón de coche sentado en el banquillo de los acusados y preso durante 10 años como si fuese el principal imputado en una causa que en realidad era sin el ladrón para ser justos lo que se conoció hasta ahora de las escuchas que transcribió Nisman antes de fallecer y que dio a conocer algunos medios de comunicación es que Luis de Lía estaba muy implicado y tenía la decisión de ayudar a Irán por orden de la jefa que textual es lo que dice Luis de Lía para justamente que Irán sea culpado en el atentor de la AMIA en ningún momento de lo que se conoció hasta ahora Nisman había prometido antes de fallecer que cuando se conozca Timerman no Nisman no Nisman Nisman había prometido antes de morir que cuando se conozcan las escuchas iba a quedar demostrada la participación de la presidenta Cristina Fernández en lo que se conoció hasta ahora no queda claro que hubo una autoría una decisión de Cristina Kirchner y de Timerman para exculpar a Irán lo que dice Levina está en una de las escuchas de De Lía textual es como vos lo dijiste recién dice hay un asunto más importante necesito que hables con el Sheik es una transcripción textual de una de las escuchas el Sheik es Mohen Ravani mirá que es muy grosso le demostramos a Interpol textual de De Lía que esto avanza y bajan las circulares rojas pero el gobierno no se hace eso me parece que el ruso de mierda se mandó a ver 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 que nunca el gobierno de Cristina Kirchner pidió que se bajen las alertas rojas por eso sucedió lo que ella dice que iba a suceder que se iba a firmar el acuerdo para que se bajen entonces yo digo tenemos que tener seriedad recién el señor acaba de tirar el nombre de la lista Calil que es el que acusan que formaba parte de esta red junto con el gobierno Jorge Calil es hermano de Alberto Calil Alberto Calil fue candidato a diputado por el PRO Alberto Calil es socio de Moscarielo y a la vez es socio de su hermano Jorge eso no me lleva a mí a decir que el PRO tiene vínculos terroríficos ser hermano de alguien no 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 a ver Jorge Calil el que está denunciado Jorge Calil es socio de su hermano y a la vez su hermano es socio de Moscarielo no no es en barracata yo lo que estoy diciendo no todo lo contrario yo lo que estoy diciendo que eso no hace a mí decir que el PRO tiene que ver con esto eso es lo que estoy diciendo que el PRO no tiene que ver con esto porque al acusado por Nisman es socio de Moscarielo yo lo que estoy diciendo que él decía que porque estuvo en una lista de no sé quién digo que eso es poco serio por eso yo lo puse ejemplo con algo que yo no digo porque no es serio que el principal acusado por Nisman de parte de los iraníes sea socio de su hermano y a la vez sean socios de Moscarielo eso es lo que dice yo tengo una una grabación anterior filmada en mi casa con el señor Mario Codarín que es el testaferro de Elía en la historia esa famosa del transporte de combustibles del IARMO una empresa de transporte de combustibles y tuvo dos testaferros distintos y en ese momento Mario Codarín menciona ya a Karim él habla como Yusuf que es el como la persona que es realmente el vínculo con Irán y la persona que representa fue nombrado en ese momento Nisman que habló conmigo antes de dar a conocer esta nueva etapa donde él hace esta denuncia él me contó que también en esto estaba Mario Codarín y diría que hay fotos inclusive de ellos en Irán y demás como parte de la cosa y que además se iba también a saber cómo hicieron esas jugadores que había armado en todo el mundo y Pársico y Bairán que iban a que entre las escuchas habían cosas que demostraban que habían armado esas historias famosas en el momento es interesantísimo lo que están diciendo de verdad saben que la gente que está ahí de esto no entiende nada lo minimizan y la idea es el fiscal murió por investigar la corrupción desde hoy después los Calil los de Lía y todos los que vengan está bárbaro y todo lo que cuentan es que es lo que la gente piensa es lo que está diciendo pero digo yo lo resumo en lo que la gente anda a preguntarle ¿cómo se asegura si la investigación todavía no terminó? ¿cómo sabe la presidenta? no, no, no no quiere que haya muerto por eso pero yo lo que digo es que todo esto que ustedes están hablando está dentro de la investigación y yo la quiero conocer como la queremos conocer todos ahora la gente que está en la plaza y la gente que realmente siente el dolor que está sintiendo por esto lo reduce a esto Nisma murió porque estaba llegando al hueso estaba llegando a lo que todo el mundo o la mayoría quiere la corrupción esa es la simplificación que hace yo la hago la simplificación no, pero está bien yo entiendo porque si no sabía que nos enredamos acá y es lo que no, no, no pero para, para, para es importante la idea madre de la simplificación es yo voy a la calle porque estoy harto de la impunidad y de la corrupción y alguien quiso de Karen quiso tapar esto ahora si profundizamos digo tenemos que preguntarnos por qué Nisman tenía las escuchas que tenía pero porque ese es el fondo de la cuestión de por qué mucha gente termina entendiendo esto y sale a la calle con esa bronca si vos tenés una escucha escuchá si vos tenés una escucha de una persona llamada Luis de Lía que dice tengo un mensaje urgente del gobierno argentino para pasar allá urgente a Teherán eso es lo que provoca que la gente diga pará, pará hay algo que está mal si, está todo bien y yo lo escuché a mí me lo dijo al propio Nisman todo esto yo se lo escuché de boca de él esto que vos me decís lo que yo digo es que la gente que está hoy en la calle en cualquier lugar del país está por eso porque lo que siente es que murió se inmoló vaya lo mataron se suicidó vaya a saber porque estaba llegando a descubrir la corrupción esto es digamos simplificando un poco después todo lo que ustedes cuentan es real y es la esencia de la denuncia y es lo que vale de verdad y lo que va a ser y es lo que tenemos que escuchar todos claro que queremos escuchar yo quiero escuchar y quiero conocer los nombres porque vos tenés un fiscal especial designado por el expresidente fallecido Néstor Kirchner está diciendo que había una confabulación encargada por la presidenta de la nación eso es la gravedad de lo que genera que mucha gente la muerte de Nisman y lo que había dicho antes Nisman por eso digo las dos cosas conectadas es lo que genera que mucha gente seguramente interpretado salga de la nación claro pero no salió la gente a protestar el miércoles cuando presentó la denuncia no ahora lo que cambió es que falleció claro esto fue claro también hay que entender lo que es esto de la gente en la calle tiene que entender que hay un contexto aún más grande que la Argentina en un contexto internacional donde hay una confrontación muy fuerte entre Irán desde hace desde la revolución del 79 en adelante con todo Occidente y lo que estamos viendo es que la AMIA finalmente terminó siendo parte de esa confrontación y lo que está la comunidad de inteligencia internacional se está preguntando exactamente qué es lo que ha hecho Irán en todo esto dónde están los intereses de todo esto y eso se enmarca con todo esto que ocurre en la calle hoy en Buenos Aires pero tenemos que entender el contexto internacional vamos a tratar de calmar los ánimos hay gente que por ahí se enoja se para se va atrás hay corrida detrás de cámara es un programa que va a durar hasta las 12 de la noche todos vamos a poder hablar es cierto que hay gente idónea hay especialistas hay gente que ha vivido toda esta cuestión esta fan y vos que la viviste en carne propia pero va acá un minuto porque quiero ir básicamente a lo que está pasando porque si no nos nos distanciamos de lo que está pasando en este momento en la calle que es el sentimiento popular el sentimiento no solamente en capital sino en un montón de puntos de la Argentina y también de algunos países dimítrofes a ver Cristian si me estás escuchando que está pasando cuál es la sensación a esta altura ya después de varias horas ahí en Plaza de Mayo Sí, tres horas desde el comienzo de esta manifestación en la Plaza de Mayo y lamentablemente tenemos que seguir hablando de incidentes un grupo reducido que ahora tomó un contenedor de basura y lo que están haciendo es tratando de golpear con este contenedor contra el vallado mientras arrojan piedras, huevos del otro lado la respuesta es con gas pimienta han reforzado la presencia policial evidentemente este grupo de manifestantes se dio cuenta que este sector en la esquina de Rivadavia de Reconquista era vulnerable pudieron tirar abajo parte del vallado por eso tuvieron que ubicarse el personal de infantería de la Policía Federal con sus cascos y vuelan piedras y siguen volando piedras tiran y recién mismos a un jovencito con una piedra en la mano la arrojó y después se cruzó de brazos era un hidratado arrojó la piedra y después se cruzó de brazos bueno la verdad como diciendo yo no dice nada vemos como los efectivos de la Policía Federal con los escudos ofician de vallado y lo que tienen es un contenedor un contenedor de basura donde un grupo de al menos 5 o 6 personas toma carrera con el contenedor y lo golpean contra el vallado para intentar arrojarlo del otro lado tenés 7, 8, 10 efectivos en fila india haciendo fuerza para evitar que en el momento exacto en el que los manifestantes con el contenedor golpean contra el vallado lo volteen lo cierto es que esta manifestación pacífica en un comienzo con banderas argentinas y carteles que dicen todos somos misman ese es el cartel que más abunda en la Plaza de Mayo aplausos el himno nacional el minuto de silencio todo eso sucedió de manera pacífica a las 7 y media de la tarde hasta las 8 y media pero claro a partir de ahí comenzaron los incidentes que todavía continúan no sé lo que vuelan siguen volando cosas en estos momentos realmente es lamentable estos incidentes que está opacando lo que era un reclamo de justicia mucha gente decidió retirarse de la Plaza de Mayo cada vez es menos la gente claro la gente que no tolera esta clase de incidentes que no tolera la violencia decía yo me retiro yo vine por un reclamo de justicia a partir de lo que ocurrió con el fiscal Nisman hice mi reclamo entoré el himno nacional enarbolé la bandera argentina dejé en evidencia cuál es el reclamo pero esto yo no lo voy a tolerar y por eso se retiró de la Plaza el grupo que quedó ahora se concentró aquí frente a este vallado evidentemente deja de evidencia que no estuvo bien organizado el operativo policial sigue volando cosas están concentrados los manifestantes te repito junto al vallado frente a lo que es el Ministerio de Economía Santiago ¿cuál va a ser la lectura que va a hacer el gobierno de esto Jorge? no me puedo meter en la cabeza del gobierno no sé qué lectura va a ser sí obviamente destituyente golpismo destituyente salida anticipada del gobierno igual a mí me parece interesante lo que decía Jorge recién respecto del reclamo de la gente que excede a lo mejor lo que estamos discutiendo y es un reclamo por vivir en libertad en democracia con valores republicanos es dejar de vivir con la impunidad como moneda corriente ante cualquier situación que nos afecta a cualquiera pero Débora lo que hace salir a la gente a la calle es la muerte de Nisman no la denuncia lo presentó el miércoles y salió a la calle yo coincido con cortes la denuncia más la muerte después no está bien si la muerte es hora no pasa nada yo te entiendo yo te entiendo pero no salió el miércoles lo que termina de hacer que la gente entienda de qué estamos hablando fue la muerte a mí me pasó eso a partir de ayer la gente empezó a interesarse más por este tema a averiguar más de qué están hablando pero la verdad fue la muerte lo que hizo explotar todo ¿qué fue lo que sentiste hoy? ¿qué fue lo que sintió cada uno de nosotros cuando nos enteramos de la muerte de Nisman hoy? hoy buena noche miedo impunidad miedo gracias a las buenas noches gracias por estar mi querido por favor vos sabés que creo que efectivamente planteaba Jorge hace un rato efectivamente yo creo que esto es un hecho político lo que estamos viendo en pantalla es la dramatización de una te diría una queja que ya viene mostrando la sociedad argentina desde hace tiempo pero que no logra cristalizar yo creo que hoy la gente descubrió que la impunidad mata ¿sí? esto que estamos viendo esta violencia tiene que ver con la violencia que la gente siente desde hace mucho tiempo de un estado inexistente de una indefensión generalizada que tiene que ver básicamente con la inexistencia de un estado de derecho la gente lo que siente es que está y en esto sí de alguna manera yo creo que vinculo particularmente la crisis económica salvando las distancias del 2001 con esta crisis institucional y moral que está viviendo la república argentina desde hace tiempo esto tiene que ver con la corrupción esto tiene que ver con la falta de controles horizontales en el estado ¿sí? esto tiene que ver con el persalto institucional digamos que el ejecutivo permanentemente digamos realiza y esto dijo que de alguna manera la lamentable muerte del fiscal digamos ha puesto en evolución pero perdón Graciela no es mucho hablar en nombre así de la gente porque han pasado tantas cosas no se firmó el memorándum la gente como dice usted no se le movió un pelo ha pasado perdón la denuncia del miércoles como dice Rial no salió la gente estamos contando cuántos panchos se venden cuántos choclos en la playa si va mucha gente si va mucha gente Rial acaba de entender algo muy inteligente e interesante hace un momento y es que de alguna manera la muerte la muerte de Nisman logró cristalizar y encontrar emblemáticamente digamos un hecho que de alguna manera movilizó emocionalmente y esto es lo que estamos viendo esto es lo que estamos viendo la muerte es la tragedia exactamente lo que creo lo que creo es que la gente empieza a percibir que efectivamente la corrupción mata la falta de controles mata y la impunidad mata y esto es lo que por supuesto la falta de transparencia de alguna manera mata si Mara tengo micrófono yo creo mi opinión y hoy lo dijo el presidente de la cámara también tenemos que pensar porque vos decís hacen la pregunta de por qué volvió a las vacaciones y es una pregunta buena para hacerse convengamos que es buena pregunta ahora yo digo pasó lo de Francia tenemos la etapa de Clarín cuatro millones de franceses repudiando la siguiente etapa Timerman por orden de la presidenta no fue a la marcha primer mentira Timerman fue y firmó el libro de condolencias después tercer tapa Nisman acusando a la presidenta a partir de ahí a partir de ahí a partir de ahí a partir de ahí viene la instrucciones me dejás terminar ahora después viene la muerte de Nisman la verdad que ahí yo no tengo respuesta por supuesto ¿y qué tiene que ver la etapa de Clarín a la manifestación de cuatro millones de personas en París con la muerte de Nisman por favor porque no te entiendo no, no a ver no te entiendo pero vos decís que esa etapa provocó la muerte de Nisman no, no para nada no digo eso no digo eso por favor no me hagas decir lo que no digo lo que estoy diciendo es que yo veo una intencionalidad de un medio de comunicación ¿qué tiene que ver la muerte de Nisman o sea lo mató a Nisman de generar una idea de complicidad de este gobierno con el terrorismo pero siempre tenés que ir a buscar afuera al enemigo pero si no lo mirás adentro y así es como yo lo leo déjame hablar pero lo primero que haces es que hablaban de una mafia hay algo hay algo que no entiendo si me lo pueden explicar porque veo que todos dicen ¿por qué volvió en medio de la feria judicial? es como cuando una mujer golpeada tarda 2, 3, 4 días en denunciar y dice déjeme terminar y dice ¿por qué no lo denunciaste antes? no importa ¿cuándo? lo denunció ¿cuál es el problema? yo no te pago que tenía pruebas desde el 2013 pero ¿cuál es el problema? ¿por qué hay que entenderlo? entonces cuando vos te golpearon y lo denunciás dos años después no tiene validez es la misma estás usando perdón señora diputada está usando está usando a los golpeadores ¿por qué no denunciaste nada? volvió para que no lo denuncie ¿el gobierno quiere? claro ¿por qué volvió? porque lo iban a elegir cuando se enteró volvió para que lo denuncie pero no importa ¿por qué volvió? volvió con una denuncia viejo no ahora veamos ahora investiguemos ahora vamos a ver vamos a ver cuánto hay de verdad o no de la denuncia el gobierno dice otra cosa el gobierno lo que dice es que volvió apretado perdón para tratar de entender o estaré bueno que completes vos porque yo trato de entender lo que decís vos que es lo mismo que dice la presidenta que es lo mismo que dijo Julián Domínguez hoy ¿por qué? era un cachito pero para completar la idea para no estarme picando ¿pero cuál es la conspiración? un segundo lo que dijo hoy Julián para tratar de entender la lógica que no es mía es la del gobierno volvió antes Nisman cuando tenía un mes de vacaciones todo pago con la hija en España en Londres una gira hermosa divino volvió antes ¿por qué motivo? lo que deja entrever el gobierno off the record que estaría bueno yo te lo pregunto a vos es que volvió apretado por sectores de la ex-cibe o sea que volvió apretado por Jaime Estioso el gobierno lo que dice es que pasó algo que yo no sé que Jorge no sabe que Santiago no sabe que tal vez vos sabés entre Estioso y Nisman que provocó que Nisman vuelva antes de tiempo y largue esta denuncia contra Cristina y contra Timerman él mandó escucho a la diputada estaría bueno saber qué opina a ver si un fiscal de la nación tiene pruebas hace dos años a través de unas escuchas de un hecho delictivo gravísimo lo tiene que denunciar inmediatamente ¿sí? es raro que no lo haya denunciado en estos dos años lo hace en la feria judicial donde él mismo dice que no tiene tiempo para darle las pruebas a Servini de Cubría para que levante la feria una de las espótesis que manejamos es la que vos decís que volvió porque Estioso lo apretó ¿con qué? ¿y por qué? eso es lo que hay que averiguar eso es lo que hay que averiguar la sospecha del gobierno era que Estioso y Nisman trabajaban juntos cosa que eso obviamente es cierta porque el propio Kirchner los puso juntos no, peor ¿te puedo decir algo Gabriel? hoy Aníbal Fernández dijo algo más grave dijo que en realidad Nisman era como una especie un empleo leable bueno pero lo que pasó es que Nisman se enteró a lo mejor fue por Estioso de que lo iban a sacar y entonces él volvió y apuró lo que tenía porque si lo sacaban esto no iba a salir él apurado por la situación vino y lo hizo ahora la pregunta es decir viene mi hermano y me dice la abuela está grave vos lo decís porque me querés joder el asunto es si está grave o no está grave después analizaré porque me lo dijo hoy no me lo dijo antes acá la típica cuestión del gobierno lo hace siempre es ¿por qué lo dice ahora? ¿por qué lo dijo antes? lo que nos importa a nosotros es si es cierto o si no es cierto las denuncias que hace el fiscal Nisman la que hizo el fiscal Nisman son ciertas pero eso lo decís vos lo digo yo sí lo digo yo no lo sabemos por suerte ¿por qué no dejamos que la justicia lo diga? una cosa es decir y otra cosa de la misma forma que yo no digo una cosa es que lo denuncie pero no sabemos si es cierto ¿cuándo? gracias por estar bueno a mí me parece que lo lo principalmente grave yo escucho las excusas que salen del gobierno y siempre siempre hay una excusa para tapar la realidad esto es tremendamente grave porque es la muerte de un fiscal de la nación y yo puedo decirle que hasta ahora los riesgos que tenía una autoridad de la justicia si quería investigar era que lo rajaran le pasó al procurador general de la nación le pasó a un juez le pasó ahora le está pasando a otro juez le pasó a un fiscal por investigar corrupción ahora el horizonte lo corren y es la muerte este es el peor mensaje mafioso a la investigación de la justicia perdón a la investigación de la justicia en el futuro para julio es gravísimo lo que está diciendo es una grave situación impresionante vos lo que está diciendo es que el gobierno a mí me parece para pará porque es muy grave en serio julio vos acabas de decir el gobierno hecho fiscales quiso disciplinar a Campagnoli pero ahora corrió el horizonte con la muerte del fiscal Nisman que interpreto yo con lo que decís yo lo digo que lo corrió el gobierno digo el horizonte de la realidad la argentina se corrió ante un fiscal cuando investigaba corría el riesgo de su lugar y ahora ahora corre el riesgo de su vida es gravísimo porque escuchar con la adicción es gravísimo antes que hoy lo escuché al cuervo Larroque diciéndole a un periodista la justicia investigó Nisman murió me pareció una definición cortita y perfecta las preguntas que presenta la diputada corren también para el mismo lado hay muchas preguntas que así como usted habla con aseveraciones de las cuales no podemos tener datos para aseverarlas así como la presidenta ya ha por sentado que se trató de un suicidio así como también se sospecha de cuál qué tiene que ver la interna de la SIDE en todo eso si responde a sí o no los argentinos también podemos preguntarnos si el gobierno conocía que la SIDE estaba operándole con contrainteligencia a la propia presidenta de la nación de todos los argentinos que es la que más información maneja ¿por qué no hizo algo antes que toda la nación esté en peligro? por ejemplo nosotros podríamos preguntarnos si ahora no corremos peligro de tener algún otro atentado porque se desmadró la SIDE y por ¿por qué no se explica por qué hubo cambios en la SIDE? ¿por qué no se explica dónde está Estiuso? ¿usted sabe? ¿dónde está Estiuso? ¿está el país? ¿dónde está Estiuso? no lo sé pero cómo no se puede saber ahora es la responsabilidad de que la justicia ¿usted sabe por qué hubo cambios en la SIDE? pero contéseme alguna ¿usted sabe por qué hubo cambios en la SIDE? sí, hubo cambios en la SIDE porque desde la presidencia de la nación se evaluó que la tarea que estaban haciendo aquellos que estaban manejando la SIDE no era la que correspondía y lo vemos claramente en el caso de Estiuso que estaba manejando de la manera que estaba manejando la información ante un fiscal de una causa Estiuso tiene más poder de la Nación maneja la investigación de la AMIA y termina con la vida del fiscal de la AMIA Estiuso maneja el país no, pero es importante lo que estamos hablando si no nos desviamos por las ramas y usted empieza a decir un montón de cosas y como sucede siempre nos vamos hacia un carril de la discusión que es el que ustedes quieren plantear pero si Estiuso tiene tanto poder entonces Estiuso tiene más poder ¿quién nos gobierna a nosotros? ¿quién nos protege a los argentinos? Mirani Mirani nos protege ahora nos protege el gobierno nacional que fue el que desplazó a Estiuso y ahora ante la muerte de Nisman hay que averiguar con quién porque Nisman iba a presentar las denuncias hoy en la justicia iba a venir a la Cámara de Diputados todos los diputados de las otras fuerzas políticas que hablaron con él dijeron que estaba bien hay que escuchar y hablando de escuchas ¿con quién se comunicó este día de Nisman? ¿con quién se mandó un mail para entender por qué se suicidó que es lo que dice no lo puedo firmar pero lo que dijo la jueza hoy ya ¿qué sugirió ante la pregunta de Johnny de María Julia que volvió anticipadamente mismo de sus vacaciones quizá por el tema de Estiuso usted lo acaba de asumir usted acaba de reconocerle tanto a Johnny como a María Julia que el interrogante respecto de por qué Nisman vuelve anticipadamente de sus vacaciones tenía que ver con Estiuso ahora yo me pregunto usted representa la hipótesis si el gobierno no puede manejar a sus servicios de inteligencia y ahora quiere culpar a Nisman y un poco más que decir que él estuvo metido en esta situación ustedes no pueden controlar los servicios de inteligencia ¿a manos de quién iba a estar Nisman? ¿de para Nisman? ahora yo me pregunto una cosa Jorge que lo quiero compartir con vos la verdad me parece que todos queremos saber la verdad me parece además que la verdad es una sola que como país como sociedad nos merecemos saber la verdad que pasó ¿cuál es el problema? que se sepa la verdad y que se perjudican algunos pero si todos estamos en pos de una sociedad mejor o de un país mejor ¿qué es el problema que se investigue acá? ninguno si estás limpio ninguno es más yo creo que bueno no sé yo creo que quien más debe querer que se investigue que sepa la verdad tiene que ser el gobierno está clarísimo en este momento creo que sí pero es el más perjudicado con todo esto ahora ¿por qué? y yo qué sé pero ¿por qué esa estrategia de defensa también? ¿por qué esa carta? ¿por qué cuando salen a hablar de la tarde empiezan hablando directamente de mañeto? porque la mejor defensa es un buen ataque y siempre es así va a ser así la primera medida que tomaron a la tarde es desclasificar primero el pedido que había hecho Nisman antes de morir a Parrilli que en realidad necesita la orden de la presidenta que fue mostrar un documento donde Parrilli decía que por orden presidencial desclasificaba los nombres de los agentes de la SIDE que están en las escuchas de la ex-SIDE ese es uno y otro es desclasificar todos los archivos vinculados con la investigación archivos, documentos esa fue la primera medida que tomó el gobierno antes de la carta de Cristina en relación a lo que decía recién Jorge es desclasificar la información de inteligencia y dar a conocer los nombres de los agentes y la información que hay en esos archivos quiero sumar un dato porque la diputada dijo algo que no es correcto no lo cerró la fiscal ya como un suicidio habla de la posibilidad de la inducción Mara no olvidemos ese tema no habla de inducción si, oiga de la tarde sí, oiga de la tarde sí, oiga de la tarde perdón ella también dijo que no garantizaba lo que había pasado en el departamento antes de su llegada porque ahí se metió gente que no tenía pero yo digo en síntesis acá hay dos hipótesis o es responsable el gobierno por haber del asesinato o de la inducción al asesinato de Nisman o alguien que está en contra del gobierno le quiso hacer pagar el costo político al gobierno en los dos casos aún en este segundo caso el gobierno tiene una responsabilidad brutal porque no sabe cuidar si un fiscal denuncia a la presidente denuncia al gobierno y el gobierno sabe de estas internas de los servicios porque no se enteró ayer sabe que lo que tiene que hacer con Nisman es cuidarlo y acá todos dicen que desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche los supuestos custodios Nisman no respondía y nadie sabía que había pasado es decir a Nisman no lo cuidaron y eso es responsabilidad del gobierno nos pasó ya con un testigo de deshumanidad que fue Julio López que no lo cuidaron y ahora pasa con un fiscal en 11 hay un montón de cosas pero ahora pasa con un fiscal institucionalmente puede tener la opinión personal que quiera de Nisman pero murió por investigar y esto es un mensaje mafioso para toda la justicia ojo en que se meten porque terminan comunismo hasta acá era terminaban como querían Carpagnoli o cosas ahora hay comunismo es tremendo ahora ¿cuáles fueron las palabras de la presidenta de la presidenta el comunicado que dio a conocer la presidenta hace un ratito a las 9 de la noche diciendo que el poder judicial debe investigar como así también debe investigar todo el hecho de que un empleado de la fiscalía es el que le suministró el día sábado el arma calibre 22 que le provoca la muerte al fiscal Alberto Nisman punto número uno pide que investiguen al empleado de la SIDE que según contó hoy la fiscal le entregó el arma calibre 22 se pregunta Cristina Fernández Kirchner hoy en el comunicado para defensa un arma calibre 22 para defensa cuando el fiscal vivía en la torre Le Parc de Puerto Madero con sistemas de vigilancias inteligentes con códigos de ingreso monitoreo de cámaras y custodia constante de prefectura es cierto porque tenía un hombre de prefectura beneficio de enfrente robaron entraron a dos departamentos con todo ese mismo sistema de seguridad y entraron y robaron y se fueron también se pregunta la presidenta qué fue lo que lo llevó a una persona y de acá sacamos la idea de que Cristina está absolutamente convencida de la teoría del suicidio inducido qué fue lo que lo llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida y cierras muy amplia la carta de Cristina al comunicado diciendo que quién fue el que ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero dejando el lucido a su hija ¿por qué Cristina no habló o no utilizó la cadena nacional? ¿te parece que es el momento para hacerlo Jorge? cadena nacional ¿para decir qué? esto 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 para decir esto yo no lo veo no 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 en todo caso para tener tranquilidad y todo esto pero no para eso pero la gente yo no entiendo ¿por qué ella no se tiene que meter en otro poder? este es un buen momento para que vivamos los poderes el poder judicial tiene que ser el que investigue esto y repito esto van a empezar a investigar porque están cagados chicos están cagados en las patas Gabriel están cagados en las patas porque creen que pueden si hay que investigar ¿por qué ella ya dictaminó que su que su ¿por qué la presidenta? ¿por qué Cristina? ¿y ella puede decir que su no, no, no puede estoy diciendo que es la personalidad de ella yo lo que digo que no y no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta que el juez ¿y por qué la carta también dice habla de Clarín? o sea en el texto es muy larga ¿de quién crees que hable? pero es la presidencia de la nación y estamos hablando de la división de poderes acaba de morir el fiscal Nisman es muy reciente y la presidenta es muy extensa pero si la ley en un párrafo habla de Clarín no, habla de las tres tapas de lo que mencionó la diputada lo que mencionó la diputada la presidenta menciona la secuencia de tapas menciona la tapa de la marcha menciona la tapa de Timerman y menciona lo mismo que dijo la diputada es decir que para la presidenta en la única comunicación oficial que hemos tenido de ella frente a este hecho da la idea de una conspiración del grupo Clarín lo que dice es que había una campaña direccionada al grupo Clarín contra el canciller Héctor Timerman por no estar primero en la marcha de Charlie Hebdo y después por bueno justamente la acusación que recibió del fiscal Nisman yo no sé yo tengo lo que dice la presidenta la presidenta dice y habla de estupor y de interrogante yo me sumo a algo que realmente es llamativo un fiscal que tiene una causa tan importante encima que va a ir al congreso que tiene 10 tipos que lo protegen que tiene más tipos que ver ni para custodiarlo llama a un empleado para pedirle un revólver porque se siente inseguro de acuerdo a la información esa misma pregunta para estar protegido en un departamento en el par con un revólver esa es la pregunta igual me ocurre más que para estar protegido mientras fuera al congreso hay que ser muy prudente y hay que esperar un poco ese empleado ha declarado todavía no se conoce el detalle de esa declaración hay que ser muy prudente porque hay que guardar los detalles que no el empleado se presentó ante el juez Campos porque supuestamente hay una escucha claro donde Nisman habla con este empleado y le dice que se siente inseguro por la situación y que necesita un revólver porque hoy se dijo que en el RENAR tenía registradas dos armas ninguna de las armas registradas por Nisman son las que utilizó entonces que un empleado vaya hasta el Eparc porque eso sí que está registrado cámaras etcétera etcétera de otra persona no vino nadie de afuera no entró nadie al Eparc ni por el ascensor ni por la cochera de ningún lado estaba Nisman solo en el baño de su casa el arma eso yo tengo lo que dice la fiscal pará yo tengo lo que dice la fiscal el arma no era de Nisman el arma era de un empleado hay dos hipótesis se pegó un tiro porque tenía un problema él o se pegó un tiro porque lo indujeron a pegarse un tiro le falta el porqué el comunicado de Cristina María Julia ¿cuál es tu lectura? leí lo que te pasó porque te sentimos incómoda cuando llegamos hoy lo que a mí me parece que está planteando el gobierno como estrategia de explicación de esto que ha ocurrido primero tengo la información de que cuando recibió la noticia Cristina tuvo una reacción muy fatal obviamente como la mayoría de los argentinos y está convencida de lo que hicieron es lo que se llama en la jerga vulgarmente es tirarle un muerto eso por un lado es lo que pasó en la madrugada de hoy por otro lado me parece que la estrategia obviamente es meter todas estas dudas que las deberían contestar en lugar de preguntárselas porque tienen la información para contestarlas porque ellos sí saben qué es lo que pasa dentro de la serie quién responde a quién y quién encubrió a quién pero digo plantear estas dudas acerca de Nisman y por otro lado me parece ya insostenible esta acusación a Clarín como si Clarín pudiese obviamente que Clarín está informando de toda la denuncia de Nisman y que Clarín tiene una posición tomada ahora que como presidenta de la nación incorpore en la explicación en el comunicado oficial eso y de por sentado que se trata de un suicidio antes de que se conozcan las escuchas últimas que tuvo el fiscal las últimas conversaciones las cámaras de seguridad de adentro del edificio tampoco nadie que se va a suicidor necesita pedir una pistola que se la traigan después aparte repasamos algunos textuales bueno a ver algunos textuales la presidenta está muy enojada con Clarín con TN porque permanentemente le pega a Timerman dice ¿cómo pueden decir se refiere a Clarín que el fiscal volvió el fiscal Nisman volvió porque temía que la procuradora Alejandra Gil Carbó voy aclarando lo removiera de su cargo si el propio Nisman admitió nada más ni nada menos que en TN el cable el monopolio bla 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 que la doctora Gil Carbó lo llamó para ofrecerle más protección y si necesitaba más custodia que era un poco lo que planteaba Gabriel Gabriel lo que decía es bueno de alguna manera Nisman volvió porque sabía que lo rajaban porque sabía que Alejandra Gil Carbó la jefa de los fiscales su jefa la procuradora lo tenía que echar acá Cristina dice de ninguna manera perdón perdón a ver a ver yo para abonar esto vale no sé si es así o si no quien habló con Nisman pero es lo que está haciendo la procuradora lo ha sacado a Marijuan de la de la de la UFI de la UFI PAMI cambió está cambiando las piezas así que no es una cosa es que le diga frente a la amenaza si necesita más custodia y otra que lo piense cambiar el que en general la procuradora no se maneja previendo las cosas igual lo cambiaron estando afuera por un lado y por el otro lado así que no es incoherente pensar que lo iba a sacar perdón a ver un minuto se lo iba a sacar y tenía una denuncia para presentar después la podía presentar pero sabía que le iban a decir ah por qué no lo dice cuando tenía la la oposición y cómo se paran los candidatos presidenciales por ejemplo Scioli Scioli que en este momento debe estar un poco entre la espada y la pared hizo un comunicado ¿qué dijo? hizo un comunicado aquí tenemos el material lo compartimos está Jorge Real hay periodistas invitados hay políticos invitados y la Argentina de pie pidiendo justicia pidiendo saber la verdad comunicado de Scioli a ver qué dice mirá comunicado de Daniel Scioli lamento profundamente la muerte del fiscal Nisman envío mis condolencias a sus familiares la justicia debe abocarse al esclarecimiento de las circunstancias de su muerte uno mi voz a la de todos los que más allá de las discrepancias deseamos que la justicia trate las denuncias con celeridad transparencia y responsabilidad María Julia no bueno es mucho más cauto es mucho más breve no se mete en cuáles pueden ser las primeras hipótesis de la investigación es un Scioli es un Scioli auténtico es el más complicado en este escenario Massa también y Macri también ojo los tres candidatos pero Scioli está comprometido Scioli está comprometido porque pertenece al kirchnerismo pero los tres candidatos presidenciales que más miden no dijeron grandes palabras de que si son presidentes se comprometen a resolver la causa AMIA porque tienen miedo tienen miedo bueno ahí está tienen miedo que digan lo están usando política pero Jorge uno esperaba hoy de los tres candidatos que mejor miden y de Biner y de Cobos y de todo lo que quiera y de Altamira también palabras contundentes no respecto a la muerte de Nisman respecto a la muerte de Nisman y a la causa AMIA a ver si no por favor porque decías que todavía pero todavía no les conviene a ninguno ya van a salir a hablar porque ahí todo sirve todo sirve en algún momento va a servir esto también y se lo van a tirar por la cabeza no ahora porque no son tontos hoy meterse con con Nisman es una equivocación enorme pero lo van a usar a ver yo sabía que este año iba a ser duro y que enero iba a ser un mes cruel de verdad lo sentía que iba a ser un mes cruel parece que se pasó la crisis desde diciembre a enero se pasó enero pasaron un montón de cosas en estos días la denuncia de Nisman la muerte de Nisman lo que pasó hoy se anunciaron dos medidas relacionadas a lo que decía Johnny si se anunciaron yo por lo menos que vi las conferencias tanto la de Macri como la de Massa más el comunicado de Scioli en el caso de Massa por ejemplo anunció dos medidas concretas a nivel parlamentario recién escuchábamos lo que había dicho Scioli muy cauto a los Scioli a ver que dijo Massa mirá hoy estamos tal vez en uno de los días más tristes de nuestra democracia estamos frente a un hecho grave frente a un hecho doloroso pero además estamos frente a un hecho que requiere inexorablemente de responsabilidad de prudencia y de firmeza para encontrar la verdad creemos que es muy importante avanzar en la investigación de la muerte creemos que es muy importante garantizar el accionar y las pruebas del equipo y creemos que es muy importante para recobrar la paz y la calma en nuestra sociedad llegar a la verdad rápidamente respecto de la muerte creemos además que es fundamental en este momento además de hacer diagnóstico además de hacer análisis de la situación consultar profesionales consultar técnicos pero sobre todas las cosas creemos que es muy importante avanzar en decisiones que nos permitan como país mostrarle a la sociedad argentina que esta mancha de sangre que ha caído sobre las instituciones no va a quedar impune bueno anunció dos medidas Maza que creo que no están en este párrafo pero son importantes en relación a lo que decía Johnny respecto de no solamente la enunciación sino medidas concretas dos una derogar el memorándum de entendimiento eso lo pidió para los parlamentarios la derogación la derogación porque está judicializado el memorándum con Irán pero él pidió la derogación que se habiliten las escenarios extraordinarias está caído porque lo declaró inconstitucional y otra cosa más Maza también rehabilitar una medida que ellos habían anunciado hace tiempo que es el juicio en ausencia para los acusados iraníes que en relación a lo que decía Johnny Francia idea nueva hay respecto de la causa eso está bien el juicio en ausencia para los imputados o acusados no son imputados para que lo vamos a Macri ya escuchamos a Sione lo vimos a Maza y ahora es el turno de Macri que dijo Macri lo siguiente mirá le pido a los argentinos que no nos gane ni el miedo ni la resignación nosotros vamos a poder con esta violencia nosotros vamos a terminar esta violencia juntos lo vamos a lograr lo merecemos y lo sabemos y estamos convencidos que lo podemos hacer no puede ser que la Argentina hoy sea noticia mundial bajo el título apareció muerto el fiscal que denunció a la presidenta de la república esto nos hace un enorme daño a todo el país esto no puede haber sucedido por eso hay que investigar hasta las últimas consecuencias en estos momentos que vive la república lo que cabe es apostar a recuperar las instituciones no lanzarnos a elucubrar cosas que tenemos tiempo y espacio para insisto que una justicia independiente y rápida no podemos esperar que nos someta la justicia a procesos que nos tiene acostumbrados esto tiene que ir a otra velocidad porque necesitamos claridad sobre lo que pasó estoy reclamando acá y acá están senadores nuestros diputados que espero que desde el congreso impulsen que las cosas continúen que el equipo de Nisman calculo yo un nuevo fiscal pero que se continúe avanzando en ver que de verdad había o no en la denuncia del fiscal que el equipo continúe que el equipo de Nisman continúe que te parecieron los candidatos algunos de ellos ¿no? Bueno la verdad que Massa como siempre diciendo cosas efectistas el tema de la derogación del memorándum acá dijo que en una declaración que está apelada por el gobierno de inconstitucionalidad pero así todo si vos me preguntás a mí yo voté el memorándum y me hago cargo como nos hacemos cargo todos los diputados y diputadas que votamos y que sabemos claramente que este memorándum no afecta la causa de la AMIA porque si no eso está mal que debería afectarla para bien pero el memorándum tal como se pensó fue un desastre nunca sirvió para nada el memorándum tal como se pensó se pensó para que sirva sí pero no sirvió para nada bueno pero por eso vos decís sigo tu razonamiento si no sirvió para nada ¿a qué viene lo de Massa de decir que como gran medida yo creo que lo de Massa se pesquita puro de todos los candidatos y Graciela vos querés que esto sea parte de la campaña del año electoral no yo creo que no puede constituirse sin duda alguna es un hecho político que va a trastocar de alguna manera todo lo que es el panorama electoral pero creo que los tres candidatos estuvieron correctos y hicieron lo que debían hacer no podían involucrarse estamos hablando de democracia estamos hablando como decíamos hace un momento una de las de las cuestiones centrales digamos por las cuales la gente digamos ejerce digamos o expresa violencia es porque se siente violentada porque estamos frente a un sistema político que permanentemente está digamos este haciendo persaltum realmente de las instancias institucionales ahora pienso en Scioli Jorge pienso en Scioli y Scioli es parte de este gobierno ¿no tiene que haber sido mucho más duro con digamos con la gente a la cual apuntó el gobierno? no al contrario eso es lo que le critican a Scioli justamente esa es la eterna crítica a Scioli ¿por qué no te alineás perdón ¿por qué no te alineás con el discurso de Cristina? ¿por qué no decís exactamente lo que te pedimos que digas y Scioli con su estilo como bien marca Graciela no lo va a ser exactamente no lo va a ser además porque no te alineas siempre está alineado con el discurso de Cristina no, no, no alinearse en el sentido de lo que marca Santiago duramente contra el grupo no se va alinear nunca porque quiere ser presidente y sabe que para ser presidente no se tiene que alinear con lo más ortodoxo que eso le pone un techo efectivamente si no le baja entonces juega dos aguas trata de quedar bien con uno con otro y mal no le va bueno mal no le va pero hoy a ver hoy los discursos los candidatos los discursos está bien vamos a defender las instituciones está bien y era lo que necesitábamos eso ¿qué vamos a hacer? defender la institución está bien ¿qué más te pretendías? no, no, no no pueden decir nada hoy tenés que tener mucho cuidado pero Pablo ¿qué pretendías? pero ¿qué contenido tienes? pero ninguno es que no van a decir nada pero ¿qué pretendías? las expresiones que podés tener vos mi abuela la vecina de al lado luchemos por las instituciones queremos justicia queremos la verdad ¿vos pretendías que alguno dijera voy a agarrar la lanza y vamos todos a Plaza de Mayo a terminar con este gobierno? no, pero aspiran a ser no, pero aspiran a ser presidente tener alguna idea superadora cuando tenemos discursos populistas nos cuestionamos ¿por qué hacen discursos populistas? hoy tuvieron realmente un discurso serio ¿no es cierto? relativamente respetuoso de las instituciones no podían hacer otra sí, pero muy pero perdón Graciela vos lo escuchás ¿qué te dejan? expresiones de buenos deseos que las tenemos las tengo yo pero vos que hubieras que hubieras pretendido que cada uno de estos tres no, no alguna idea superadora ¿sabés por qué? porque yo veo en cualquiera de los tres la posibilidad que sea presidente de la nación entonces decir respetemos las instituciones que la justicia actúe rápido me parece que bueno, pero por ejemplo Macri es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires él quizás está un poco más incómodo porque está procesado también por eso está en una situación de más incomodidad con el tema Nisman de todos modos en el caso de Sergio Massa Scioli no podía hacer otra cosa que lo que hizo como decía Jorge pero en el caso de Sergio Massa que en este caso actuó no solamente como precandidato presidencial sino como diputado pidió o sea, hizo una exhortación concreta a los diputados que abren las sesiones extraordinarias escuchen también lo que dicen los candidatos y que se sienten en las bancas y que traten estas cuestiones pero no importa que se sienten dijo que se abren las sesiones extraordinarias que se sienten en las bancas que discutan también el juicio que discutan la causa el juicio en ausencia para los acusados iraníes y que el memorándum de una vez por todas deje de existir sobre Scioli a ver, recién nos preguntamos por qué no repite exactamente lo que se dice en el gobierno en 678 dijeron hace un rato no sé quién lo dijo porque estoy leyendo un textual del programa Nisman debía reconocer que falció pruebas pero prefirió suicidarse antes de tener un gesto de grandeza repito Nisman debía reconocer que falció pruebas pero prefirió suicidarse antes de tener un gesto de grandeza esto se dijo en 678 vos te pensás que Scioli va a salir a repetir esta enormidad que se acaba de decir que Nisman como no podía probar lo que hizo se pegó un tiro se mató pero como si es unánime y como si es uno el discurso del gobierno que no hará tiene el mismo discurso no es uno pero como yo no estoy diciendo eso que vos leyes claro esa es la crítica lo mismo que yo estoy diciendo eso que vos decís que leíste no, no, no porque también vivimos la del papa el primer discurso es el que dice Johnny fue el primer discurso en las redes sociales fue eso además riéndose todavía Víctor Hugo dijo algo perdóname perdóname lo dijeron todos no, todo está al lado de una persona del Frente para la Victoria recién cambiaron el discurso después de la tarde que responde en sintonía a la carta de la presidenta de la nación pero esta mañana daba vergüenza en las redes sociales ¿quién? decime quién ¿quién? Víctor Hugo Morales Víctor Hugo Morales que se levantaba toda la mañana con el Frente para la Victoria dijo que era que había dicho que había hecho todo un delirio que no tenía ninguna prueba y que ante esa situación se suicidó es un poco simple decir que una persona se suicida porque no tiene prueba me parece que debe haber sido un poco más complejo que se la pasó toda la mañana ahora lo escuchamos lo escuchamos se da cuenta que estoy digamos que usted está diciendo el discurso del oficialismo yo soy el oficialismo y estoy diciendo que no estoy de acuerdo con eso a ver un minuto porque vamos a escuchar lo que pasaba hoy a la mañana en la radio pero Víctor Hugo es periodista por un lado era mi diputado no es miembro del gobierno tiene razón era periodista está bien pero para mí es periodista dejame decir que para mí es periodista pero es periodista no es dirigente del time por eso está bien lo que acaba de decir la legisladora yo no comparto dijo eso usted no comparte esto es afirmación como afirmación también dijo que como estaba la cerradura cerrada de adentro había sido un suicidio dijo que había una sola puerta y que la puerta estaba cerrada después se le subrió que hay dos puertas dos puertas a ver la muerte de Nismas según la nata y según Víctor Hugo esto pasaba sucedía en las radios esta mañana este es el material mira luego de la trágica muerte del fiscal Nisman dos referentes del periodismo dieron su visión sobre un mismo hecho diferentes interpretaciones la hipótesis del gobierno es esta Nisman exageró y después fue víctima de su propia mentira entonces se dio cuenta el domingo que el lunes no tenía con qué apoyar sus dichos y se mató es fuerte cuando se confirme que es un suicidio y no se tengan por quienes tienen un interés inmediato en estos temas no se puede hablar de un asesinato si es que como pensamos no tiene razón Carrió se mencionará un suicidio inducido es muy posible que se recorra ese camino ahora inducido por un hombre que ya no podía confrontar el nivel de pruebas lo que había significado lanzarse a algo en lo cual se convertía en una encerrona o inducido por el hecho de que iba a tener que confrontar su verdad que si era firme era casi placentero poderla manifestar hoy al mediodía nada indica que Nisman haya tenido deseo de matarse la llave estaba al lado de adentro es más viejo que la mierda o sea si a esta altura era tecnología vos no podés matar a un tipo y dejar la llave del lado de adentro cerremos y abramos una farmacia lo que tenía el oficialismo en la confrontación que se iba a producir hoy a las 3 de la tarde con Nisman no parecía ser demasiado flojo todo lo contrario y un hombre que tenía elementos para lucirse seguramente hubiera tenido gran voluntad para ir quien puede haber matado a Nisman hay 3 posibilidades puede haber matado a Nisman la propia interna de los servicios quizá para encarajinar más todavía el ambiente político puede haber matado a Nisman un grupo vinculado con el terrorismo Nisman es un tipo que estaba amenazado y con condena de muerte por parte de grupos iraníes desde hace mucho o puede haber matado a Nisman el gobierno en este caso el gobierno es el principal sospechoso porque Nisman los había acusado lo de suicidio inducido sería como consecuencia de un hostigamiento pero nadie hostiga a quien está esperando casi con fruición como lo esperaba el oficialismo para la jornada de hoy a Nisman es el gobierno el que tiene que dar una un resultado transparente y rápido a este caso un suicidio inducido en el caso de que esto hubiera sido un suicidio también es un asesinato esto va a atravesar necesariamente se quiera o no el año electoral este será el tema dominante con la participación además de un periodismo internacional que va a abonar lo que desde adentro de la Argentina se le diga todo esto sucede en un contexto si uno contara esta historia de la manera más desnuda posible uno diría hoy un fiscal iba a acusar el gobierno ayer se mató bueno es una historia que no suena para nada verosímil va a ser un caldo de cultivo de lo peor que se haya dado en materia periodística en estos últimos años Cristina tuitea hasta sobre el destino de su perro habitualmente bueno no puede ser que la presidente de la Argentina no hable de esto aún ahora a esta hora cuando ya hace mucho tiempo que se supo el descenso a los infiernos ha sido muy grave casi inlevantable casi que no les queda un recorrido a algunos medios entre la infamia que han desatado y lo que ahora puedan hacer pero ese pequeño tramo seguramente será recorrido en las próximas horas no puede pasarse el Estado argentino 10 años investigando esto porque sería la mejor confirmación o de responsabilidad indirecta o de tratar de mantener la impunidad en un caso que no queda para nada claro sigue la marcha ya van más de 3 horas y sigue en todas partes nosotros tenemos acá la imagen solo de la Plaza de Mayo esto habla de que esto es una bronca colectiva indignación estupor como ustedes lo quieran calificar muy importante porque surgió recordemos por las redes sociales y empezó al mediodía no fue una cosa incluso muchos pensábamos en la Casa Rosada y no va a pasar nada va a ser un grupito chiquito creo que esto es un mensaje a toda la dirigencia política y judicial también en Uruguay los argentinos están cortando en Playa Brava Víctor Hugo hizo futurismo él ya está prediciendo lo que va a hacer el periodismo internacional no solo el nacional sobre lo que va a decir de esto es un absurdo los periodistas pueden analizar preguntarse poner en contexto pero no podés decir lo que ya va a decir el New York Times o cualquier otro medio internacional próximamente realmente es un absurdo me llama mal la atención de lo de Víctor Hugo que pongan cuestionamiento que este sea el tema dominante del año claramente va a ser el tema dominante del año y en mucho tiempo más porque tenemos a un fiscal que el día que iba a declarar el día que se iba a presentar ante el Congreso para decir que había un plan para desincriminar a un Estado del peor atentado de la historia de la Argentina ese día murió o el día anterior murió ¿cómo no va a ser el tema el tema número uno? esto está sucediendo en este momento ahí están viendo las imágenes como decíamos en muchísimos lugares ¿no? no simplemente acá en Capital Federal sino en Conurbano en diferentes puntos de la Argentina y hasta en un punto hasta algún momento fue pacífica la cuestión y en este momento ¿qué está sucediendo? Cristian Santiago 8 se desvirtuó por completo una protesta pacífica que había comenzado a las siete y media de la tarde con gente sobre la Plaza de Mayo entre la Pirámide y el Camilo también la Catedral Metropolitana ahora quedó un grupo reducido de manifestantes que lo están tratando de hacer nuevamente es tratar de voltear el vallado lo hacen con un contenedor también arrojan piedras del otro lado se ha reforzado la presencia policial vemos un triple cordón de la infantería de la Policía Federal los manifestantes lograron voltear al menos tres paneles de este vallado eso ocasionó que intentaran ver la posibilidad de seguir arrojando el vallado y la respuesta de parte de la policía es con gas pimienta por el momento arrojan gas pimienta la gente toma distancia lo que nos llama la atención que es prácticamente inédito es que vemos muchas personas mayores mujeres con sus carteras en la primera línea también vemos personas jóvenes toman carrera para golpear contra el vallado se ha desvirtuado la protesta de reclamo de justicia que había comenzado de manera pacífica con el himno nacional con el minuto de silencio con los carteres que dicen yo soy Nisman ahora se transformó en estas circunstancias podemos calificarlos como incidentes menores hay ambulancias del SAME hay ambulancias del SAME que están por prevención Santiago en estos momentos también acá en Rival de Conquista en instantes volvemos quiero para esta parte del programa antes de despedirte Jorge de todo lo que ha acontecido hoy te digo para mí es una bisagra no es un hecho enorme lo que ha sucedido va a haber un antes y después de esto que que pasó para todos pero para todos para el gobierno principalmente va a tener que rever un montón de cosas y la justicia también la justicia lo dejó solo también hay que hablar de eso lo dejó solo absolutamente solo no tenía apoyo político no tenía apoyo de sus pares más allá de tres o cuatro amigos que le ofrecían ayuda pero lo dejaron solo después por qué terminó así lo desconozco ¿qué marcha te imaginas perdón el 18 de julio ahora el 18 de julio 2015 con los familiares pidiendo el año número 21 sin justicia con todo esto que pasó porque yo otra vez voy siempre a la mente del familiar que le mataron en la AMIA diciendo Siria Pasomenem Irán denuncia a Cristina murió en Isman la confusión en la cabeza que debe tener el familiar de la víctima de la AMIA ¿qué marcha nos imaginamos todos el 18 de julio de 2015? se lo van a matar todos los 18 de julio se lo vuelven a matar a sus familiares esto esto también es volver a matarlos y todo yo no sé como no me imagino esa marcha no me la imagino violenta porque no los veo violentos obviamente resignados seguramente creo que tomado todos le tomaron en el pelo todos porque toman a la causa como lo que es algo muy importante y después no hacen absolutamente nada no se hace nada no me lo imagino tampoco me gusta esto porque termina siendo funcional el pibe que le pega a la reja termina siendo funcional para que el gobierno mañana diga ¿ves? vienen por nosotros quieren el golpe la destitución y todo me parece que esto esto no sirve gracias Jorge gracias por tu tiempo mañana obviamente vamos a ver que pasa en Ciudad Gótica mañana va a ser una una mañana principalmente un amanecer muy importante para todos los argentinos porque vamos a ver después de todo lo que hemos vivido hoy como se empiezan a acomodar ciertas cuestiones ciertas fichas pero como siempre pidiendo justicia y pidiendo verdad se siguen sumando invitados pero antes de eso simples consejos que les quiero dar como todas las noches el secreto para no marte cada día es dormir en un colchón Canon como siempre Canon te brinda confort calidad en todos sus modelos Canon mi colchón Canon el colchón de los argentinos mirá yo solo vuelvo con Canon con ningún otro vuelvo yo yo me renuevo con Canon Canon es mi colchón con Canon con Canon duermo yo bueno en instantes tenemos la visita de Julio Cobos viene Cobos bueno esperemos que llegue una noche intensa cacerlazos en algunas partes lo que veías recién en Plaza de Mayo y nosotros acá tratando de escuchar todas las voces obviamente que hay gente que se siente mejor otra peor otra shockeada todavía esperemos que esto no le sirva absolutamente a nadie en definitiva lo que nos tiene que servir es para saber la verdad como decía recién que no haya aprovechamientos políticos uno por ahí escucha hablar a ciertos candidatos y dice le veo los hilos detrás de todo esto estamos en la niña electoral y por ahí hay un aprovechamiento político que tendría que pasar a otro plano porque me parece que lo que estamos en discusión ahora es en saber la verdad por eso no entiendo cuando hay tanta discusión tanto enfrentamiento en definitiva todos tenemos que pedir por lo mismo sea el gobierno o sea la oposición pedir por la verdad por las noches de calambres los pies o los piernas llegó la Argentina así la solución arte o stop calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas pantorrillos o pies habitualmente estos espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas arte o stop calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlo se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno cada vez que los necesites acórdate para tus calambres arte o stop calambres para calmar tu dolor arte o stop de caliente de venta exclusiva en farmacias ¡Gracias! 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 Los mosquitos te están volviendo loco nuevo Raid líquido eléctrico advanced se prende y se apaga automáticamente y está comprobado que es el único que también mata los mosquitos ocultos los mata bien muertos protege a tu familia más noches de sueño a un menor precio que las tabletas ser la imagen de Zika Secure me llevó a conocer su sede central descubrí que tiene presencia internacional y que tiene un producto para cada necesidad para las que están cerca de los 30 contorno de ojos disminuye las primeras líneas de expresión y mejora bolsas y ojeras se refresca la mirada para las que tienen arruguitas la crema antiedad deja la piel más firme y las arruguitas se notan menos mucho menos se ves más joven si sos de las que necesitan sacar esas manchitas de sol acneo de la edad microdermoabrasión es un peeling para hacer en casa se renueva la piel en 4 semanas cuando estás apurada y querés verte linda Beauty Care es para vos es una crema de día con los 5 cuidados que tu piel necesita usarlas todas las mañanas 9 de cada 10 mujeres que probaron la línea Cicatricure están conformes con los resultados y vos que esperas para probarla Cicatricure línea antiedad el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel como preparar un gancia con pomelo en un vaso telescópico gancia hasta el segundo cosito pomelo magia índice para cenar la espuma gancia más pomelo más hielo simple y refrescante ella se maquilla de un lado con un maquillaje y del otro con maquillaje asepsia el primer maquillaje tiene demasiada grasa e impide a tus poros respirar generando imperfecciones en cambio asepsia maquillaje deja que tu piel respire y su antiacnel fast ataca las imperfecciones incluso cuando dormís más rápido y efectivo que asepsia imposible con el calor las piernas se te hinchan te pesan no aguantas los tacos y encima cuando más la mostrás mi secreto es cuidar mis piernas por dentro o por fuera y no elijo una simple crema corporal elijo Goicoechea todas las cremas Goicoechea comparten una fórmula con centella asiática castaño de indias y mentol que ayuda a mejorar la circulación aliviar la pesadez y mejorar el aspecto de las arañitas te sentís como nueva relajada más linda descubrí el placer de cuidar tus piernas con Goicoechea Goicoechea el especialista en piernas en un mundo de más 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 proba un poco de menos nuevo Axe Black fragancias sutiles y sofisticadas desarrolladas por los mejores perfumistas del mundo ahora si nuevo Axe Black menos es más Microsoft presenta Personal Fest verano 2015 el primer festival de música virtual de la Argentina 24 de enero Iria Curiaqui en Mar del Plata y Miranda en Córdoba la verdad chicos chapo Personal cada persona es un mundo Cicatricure la marca internacional más innovadora en tecnología antiedad presentará su nueva imagen una mujer que representa la esencia misma de Cicatricure natural fresca moderna exigente y de una belleza auténtica que perdura sin retoques muy pronto vos también la vas a conocer Turismo Licenciatura en Gestión Social y de las Organizaciones Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes Profesorado en Educación Física y Deportes Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo tu derecho a la excelencia vos que tenés a cargo trabajadores recibidos en carreras universitarias o técnicas se escucha bien si tienen una antigüedad de 6 meses o más o experiencia comprobable en ciencia y tecnología postulalo ya hay 7 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas bases y condiciones www.becar.gov.ar Presidencia de la Nación yo quiero agradecer gracias Graciela por haber venido al programa muchas gracias por tu testimonio por tu palabra muchas gracias intentamos que venga todo el mundo invitamos a todo el mundo en un rato se suma a Cobos y también sumamos al ex comisario Jorge Abesani gracias por estar Jorge con nosotros no gracias a vos han trabajado conjuntamente con Fanny en algún momento trabajamos y a la semana de atentado precisamente Fanny me arrima una inquietud una denuncia y que justamente se trataba de una pista de dos ciudadanos iraníes que vivían en la zona y que se movían en forma rara entonces comenzamos la investigación no hace la denuncia yo la hago de oficio le damos intervención al juzgado federal de San Isidro en ese momento que era el doctor Bergesio me llama al juzgado llama a su vez al juzgado de Galeano y me me hacen entregar todas las actuaciones que yo tenía hasta ese momento que habían sido más o menos unos 30 días ¿no? 30 días o 35 días de investigación de esos dos ciudadanos iraníes a ver hace un punto porque ya nos contás todo lo que está diciendo el ex comisario es parte de lo que contaba hoy Fanny ¿no? esta es una causa que tiene más de 20 años hay tanta prueba que ha quedado en el camino tanta impunidad que esto culmina hoy con estas manifestaciones espontáneas antes de continuar ya seguimos con el debate obviamente un programa que va a marcar también una atención después a la vida me parece que de todos nosotros porque este fue un día muy especial para los argentinos tengo otro consejo si pueden disculpar pero tengo otro consejo una novedad mental ahí está contra Píos Gossiliendes Zona Libre es la única relación para chicos de 2 a 12 años conforme a Capil un revolucionario compuesto que actúa físico y no químicamente no ataca a los hijos simplemente los ahoga y los elimina rápidamente en una sola aplicación mira Zona Libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como Quiroza ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren Zona Libre seguro y 100% efectivo acordate con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y desde ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias del Uruguay tu tintura habitual tú era poco tenés que el pelo reseco sin brillo pero va con otro tipo de tintura Farmacolor es la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol las canas son cabellos sin melanina encontrás Farmacolor en sus 24 colores en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ya sabes para renovar tu protección día a día usa la nueva línea Farmacolor de shampoo bálsamo baño de crema y reparador de punta recordá Farmacolor el tratamiento que tu pelo necesita y si se te cae el pelo toma un sobrecito de Farmacolor Ford y sentí tu pelo fuerte radiante y luminoso ¿Sentís que te falta la energía sobre la Argentina Arto Stop Energy un poderoso concentrado energizante con ingredientes de origen natural que vienen sobrecitos individuales y que te ayuda a sentirte como antes Arto Stop Energy no es un medicamento se prepara en agua fría como un jugo y contiene vitaminas calcio minerales y extractos naturales de ginseng ginkgo biloba y guarana tómalo diariamente con tus comidas y vas a verlo joven que te vas a sentir acordate para recuperar tu energía Arto Stop Energy y para calmar tu dolor Arto Stop de caliente de venta exclusiva en farmacias vas a la facu al gimnasio querés arrancar y no das más llegó a la Argentina Jenner Night el primer energizante en sobrecito Jenner Night es polvo en energía concentrada de origen natural y de bolsillo cada sobrecito contiene lo mismo que un energizante y además extractos naturales de ginseng ginkgo biloba y guarana no necesitas refrigerarlo y mezclado con tu bebida Jenner Night es efectivo y muchísimo más barato y se lleva en el bolsillo bien en sabor guarana o sin sabor y lo encontrás en farmacias y kioscos a solo 10 pesos Jenner Night se destacó vos aquí en el estudio antes de eso vos que sos ahí está buenas noches vos que sos mamá o abuela y también te contagias de piojos querés eliminarlos sin dañar tu cabello llegó Zona Libre que te presenta Zona Libre Madres y Abuelas el primer producto para los piojos especialmente formulado para adultos el cabello y el cuero cabelludo de la mujer son biofuncionalmente diferentes a los de los niños y merecen ser tratados de una forma específica por eso la revolucionaria fórmula de Zona Libre Madres y Abuelas resuelve el problema cuidando tu cabello sus ingredientes totalmente inocuos no son absorbidos por la piel siendo tan seguro que puede ser utilizado hasta por mujeres embarazadas Zona Libre Madres y Abuelas elimina los piojos y lindres dejando tu cabello luminoso, radiante sedoso y con brillo Artritis y Dolores llegó Arthrostopte Caliente el primer sobrecito para disolver en agua especialmente formulado para tratar rápidamente los dolores que producen la artritis Arthrostopte Caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Arthrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthrostopte Caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida y ahora en verano también podés disolverlo en agua fría acordate para aplicar directamente la zona del dolor Arthrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad bueno, un día largo Julio, buenas noches un día largo la verdad que sí en lo personal y todo a los argentinos porque si no nos despertamos temprano nos encontramos con esta noticia yo venía dispuesto a escuchar hoy al fiscal tenía vuelo a las 10 de la mañana y bueno a las 5 y media a 6 y menos cuarto prendí el televisor la verdad que cambié varios canales a ver si si era cierto la noticia que estaba viendo bueno, empezaron justo a llamar la radio a ver si uno estaba despierto y bueno la verdad que nos sorprendió a todos esta trágica noticia que más allá de los avatars y todo lo que ha implicado yo me imagino la familia como estará en estos momentos de esta persona si y de ahora en más que se está debatiendo acá ¿no? de ahora en más a partir de mañana ¿cómo empezamos a rearmar esta historia trágica y a tratar de conocer y saber la verdad? la verdad la verdad yo decía mira hace dos años apareció un memorándum de entendimiento que nos sorprendió a todos porque no entendíamos el porqué ¿no? de este viraje que se había hecho hasta hace una semana o menos de una semana apareció bajo sospecha la presidenta de la nación por un fiscal que estaba imputándola a él y a su gobierno por llevar una alianza terror con terroristas para encubrir un atentado que quizá el que más conmocionó a Argentina y ahora bajo sospecha la muerte del fiscal que investigaba ¿no? y bueno la verdad que tiene un final incierto es de gravidad institucional muy grande el gobierno lamentablemente en vez de a ver siempre actúa en forma similar ¿no? sale a descalificar hasta hace unos días era un fiscal que decía cosas locas que nada que ver son ceras un poco más y hoy bueno dice que es algo que está vinculado con la mafia lo cierto es que de alguna manera era este hecho de gran gravedad institucional para el gobierno lo único que quiere es esclarecer o conocer por qué el fiscal interrumpió sus vacaciones quiero preguntar por Julián Domínguez el presidente de la Cámara de Diputados donde usted es diputado y dijo que hay sectores de la inteligencia hablando claramente de la exide que han condicionado a la democracia presionando jueces lo que daba a entender me parece el diputado Domínguez es que la exide tenía participación muy importante en la muerte del fiscal bueno a ver el gobierno con su representante hace 12 años que está de alguna manera manejando la CIDE yo no sé si esto es una excusa algo que tendrá que ver si está vinculado o no lo cierto es que este fiscal lleva puesto por el ex presidente lleva mucho tiempo investigando Julio usted los conoce bien a todos porque formó parte de este gobierno cuando escucha que un fiscal acusa a Cristina a Timerman a Esteche al Cuervo Larroque y a Galicia que le sugiere usted que estuvo adentro y que los conoce porque más allá que terminó todo mal en algún momento estuvo todo bien y le confiaron un cargo como ser el segundo usted cree que eso es factible o era una fábula o algo no muy concreto del fiscal mire yo estaba dispuesto a escuchar en forma reservada lo que lo que el fiscal decía en público que obviamente había cosas que no podía decir ahora tan maña acusación creer que un hombre la va a inventar y va a idear esta conspiración como por ahí se pretendió decir contra la señora presidenta y su gobierno sabiendo que lo acompañan además un montón de profesionales que llevan años trabajando me parece que está lejano la realidad y aparte que uno en tratar cosas porque esto del memorando de entendimiento la verdad que no entendíamos la presidenta estuvo en la asamblea y cuando dijo bueno dos cosas pidió sugerencia lo del impuesto al automotor me acuerdo porque había paralizado en ese momento el tema dice y el acuerdo que lo defendió sugieren algo mira se escuchó mejor plantenla le dijo a los legisladores surgió así tipo deróguenlo el convenio si la verdad no tenía ningún aporte esto es lo que sucede un minuto porque Roberto Guad está con nosotros buenas noches es ex embajador argentino en Siria y usted pide la palabra si primero le agradezco que me la haya otorgado viene hasta el estudio realmente son varias las secuencias no tengo mucho tiempo pero lo quiero escuchar simplemente hay alguien que no sé quién es porque no lo conozco conozco el nombre Gabriel Levinas que ha escrito un libro ahí está ¿es usted? sí bueno lamentablemente tengo que decir que no es un gusto pero donde me cita y yo respeto el negocio de quien escribe para vender libros pero ha fabulado toda una historia de una de una de una generación de de reuniones o relaciones con Irán y demás donde me pone como primera persona o autor de todo ese de ese armado sé que en la primera parte del programa me han citado estaba cenando con mi esposa yo estoy atravesando una situación de salud bastante complicada pero la verdad que me generó la necesidad de venir hasta aquí y solicitarle que me que me otorgue esta posibilidad de de plantear esto realmente no hay estoy seguro porque yo sé quién soy y qué he hecho en mi vida es toda una fábula es una mentira me ha difamado me genera complicaciones personales me llaman mis amigos me llaman mis familiares che pero vos hiciste esto y realmente no sé de dónde lo sacó entonces me pareció una oportunidad y gracias que me lo ha otorgado tenerlo personalmente aquí para desvirtuar absolutamente lo que dice en su libro sí Gabriel un minuto no sé si querés decir algo no perfecto le quiero agradecer al ex comisario pedirle disculpas no hubo tiempo para esta historia va a quedar seguramente para mañana este tema va a continuar discúlpeme es un programa que hemos tratado de escuchar a todos un programa muy complicado tenemos un último minuto con Julio Cobos y la primera pregunta que le hice es cómo amanecemos los argentinos mañana según su óptica cómo empezamos a reconstruir este nombre de cabezas para empezar a armar la verdad la sociedad está un tal bueno se ha expresado hoy se expresa también por las redes en la calle y la verdad que está por un lado atemorizada angustiada y con bronca así que está nosotros formamos parte de ese problema porque tenemos responsabilidad indirecta en este caso como fuerza de oposición para tratar de encauzar esto y este tema de gravedad institucional para el país comenzar a a transitarlo con normalidad yo creo personalmente que la corte suprema llevamos 20 años con jueces que tienen varias causas que están vinculadas la corte como parte del estado no soy abogado por ahí pero pero trato de aplicar a veces el sentido común tiene que intervenir la corte de la nación es lo que sea o tomando el caso o o o participando más estrechamente porque llevamos 20 años de ida y vuelta y no tenemos un resultado cierto Julio muchísimas gracias por venir al programa ahora hacemos el cierre final con los invitados con el resto de los invitados ya hablamos te vine a 5 segundos por favor producción me preguntó si yo podía si yo quería que entre a UAT para hacer derecho a réplica dije que sí cuando se sentó el embajador de una manera muy mal educada dijo que no era un gusto estar conmigo me pareció que no quería hablar conmigo por eso respondí eso en otro momento cuando esté de mejor humor y más educado le contesto lo que quiera debatir mañana están todos invitados no tengo más tiempo Opimato mañana están invitados sí por favor el día miércoles 21 de 11 a 12 los judiciales hacemos un paro de una hora especialmente por lo que vos decías por la justicia y por la verdad gracias Mara por haber venido estos últimos segundos sí para Mara porque quiero despedirme con esta frase que es recordemos ese angelito que se llama Elenita que en el medio de todo este escándalo este quilombo se murió y pienso en sus padres pienso en toda la gente que rezó así que todos hoy recordando a ese angelito a Elenita gracias por estar hasta mañana y